Enrique Ortiz es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1965, labora en el campo de la vivienda y el hábitat popular. Inicialmente como director de la ONG COPEVI, subdirector de la vivienda de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas a cargo del primer programa nacional de vivienda, director del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, fue presidente del Comité de Acción sobre Vivienda y Edificaciones de Interés Social del Sistema Económico Latinoamericano y desde 1989 es integrante de la Coalición Internacional para el Hábitat que agrupa cerca de 400 organizaciones sociales, civiles y académicas de más de 100 países. Ha sido secretario general, presidente internacional y fundador de la Oficina Regional para América Latina de este organismo, donde colabora actualmente en la promoción de políticas públicas, en apoyo de la producción social del hábitat y en el debate internacional sobre el derecho a la ciudad. Ha sido integrante de múltiples consejos en el campo de la vivienda, el desarrollo urbano sustentable, en estudios parlamentarios como de la Ciudad de México, del comité que promovió y redactó la Carta por el Derecho a la Ciudad y del grupo que preparó el texto base de la Constitución Política de la Ciudad de México basado en esta carta. A la fecha, es miembro del grupo de asesores estratégico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En el terreno académico, ha sido profesor de licenciatura y posgrado e integrante de varios consejos en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. titular de la Cátedra Sergio Chiappacato de la UAM Xochimilco y de la Federico Mariscal de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue integrante de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y se desempeña actualmente como conferencista en diplomados, maestrías y doctorados en varias universidades del país y del extranjero. Es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y cuenta, entre otros, con los siguientes reconocimientos. Doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, medalla Lázaro Cárdenas, otorgada por la Universidad de Colima, premio IYSH Memorial Isuda Kasai, concedido por la Asociación Japonesa de Vivienda y el Premio Nacional de Arquitectura, otorgado en 2015 por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. En 2017 recibió el reconocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por su destacada trayectoria en la promoción del derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda y la producción social del hábitat. Y en 2020 recibió el premio Hábitat Popular, otorgado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, en ocasión de conmemorarse el centenario de su fundación. Entonces, muchas gracias a los ponentes que estuvieron aquí con nosotros y ahora iniciamos con la conferencia magistral. Adelante. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? No sé. Todo bien, sí, gracias. Muy bien, pues me da mucho gusto estar con ustedes y estuve escuchando algo de las conclusiones que presentaron Selena y María Eugenia, me pareció muy interesante su punto de vista, liga muy bien con lo que yo voy a señalar ahora. Yo voy a presentar, más bien han de estar ustedes bastante cansados como para seguir con las teorías y los debates, voy a presentar más bien casos concretos. Pero con alguna introducción de dónde estamos, porque creo que estamos en un momento muy crítico de la vida en el mundo, tanto porque el sistema ha llegado a situaciones muy críticas. Para mí dos cosas hacen ver que por donde vamos no hay salida. Cuando hablamos de desigualdad, hay datos de Oxfam que decían los 63 más ricos del mundo tienen el mismo ingreso que la mitad de la población más pobre, que 3.500 millones de habitantes. Esto no tiene ninguna viabilidad de futuro. Y lo mismo la depredación que estamos haciendo en la naturaleza, la pérdida de vida, de especies. El cambio climático es una palabra que le ha servido mucho al sistema para que hagamos algo sin hacer mucho. Creo que efectivamente existe el cambio climático, pero creo que no ese es el centro del asunto. Es la relación que establecemos, y eso tiene que ver con el habitar, con los lugares, con la naturaleza, con el equilibrio de los ecosistemas que lo hemos roto. Aquí en México, por ejemplo, ahorita no solo hay COVID, sino que ustedes pasean por la Ciudad de México y verán que todas las palmeras datileras están muriendo. Y eso en varias ciudades de México. En Estados Unidos, en varios estados, están muriendo los conejos. En Asia, en alguno de los países de Asia, se han muerto cientos de miles de murciélagos. Las abejas están cada vez menos. Son las que polinizan nuestro alimento. Estamos poniendo en riesgo incluso nuestra propia subsistencia como especie. Entonces creo que la cosa es mucho más profunda y creo que tenemos que verla en todos los impactos que está teniendo. Entonces tenemos que juntar todo esto en un solo proceso transformador. Y creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad muy importante. La oportunidad que nos afectó a todo el mundo. O sea, yo participo en varias reuniones y siempre embosalados, cosa que no veo en este caso, afortunadamente, pero los vemos por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo protegiéndose del COVID. Y dicen, bueno, esto es una experiencia muy interesante para repensar lo que estamos haciendo. Y yo parto de ahí en mi presentación. Voy a colocarla para que podamos partir de eso. Y después voy a presentar algunos casos de producción social transformadora que me parecen interesantes y que son no solo de las ciudades, porque nomás hablamos de las ciudades. Esa es otra cosa grave. Campo y ciudad son continuos. Es el territorio. Es cómo nos manejamos en el habitar, ¿no? Habitar es... Habitat es una palabra muy vaga, ¿no? Este... Algunos piensan que es el medio ambiente, o sea, el mundo, ¿no? Otros piensan que es el entorno de la vivienda. Y hace poco me la tradujeron como... Las habitaciones, como los cuartos de la vivienda, ¿no? Entonces, va desde los cuartos hasta el mundo, ¿no? Y es una palabra que ha servido también para su manipulación y usarla como le conviene a los intereses económicos, etcétera. Lo que es importante es que hábitat es el sustantivo del verbo habitar y lo fundamental es habitar. ¿Cómo habitamos este planeta? O sea, la forma de habitarlo está en crisis, absolutamente en crisis. La estamos... Hemos generado en la crisis por la forma de habitar el planeta. Habitar es la relación que establece el ser humano con los lugares que habita, precisamente. A partir de su cultura, de sus formas de vida, de sus sueños, de sus posibilidades. Y el planeta y los lugares a partir de su clima, de su paisaje, de su topografía, de la consistencia de su suelo, de los bienes naturales que produce, de su paisaje, de todo esto. Entonces, esto tiene que ver más bien con bienes comunes, ¿no? Como estamos destruyendo los bienes comunes para la vida, los hemos vuelto mercancías. Les llamamos recursos, ¿no? Porque son recursos para el desarrollo económico, que es todo lo que viene manejándose de conceptualización, que ya las compañeras, de alguna manera, pude ver que lo estaban planteando muy claramente. Entonces, esto es de donde tenemos que partir para una transformación profunda. Creo que la oportunidad que nos está dando la pandemia es precisamente de repensar las cosas profundamente, de visualizar otros caminos y de... Yo cuestiono mucho esto de volver a la normalidad, ¿no? Volver a la normalidad, volver a la normalidad de la competencia, del crecimiento infinito, del desarrollo sin fronteras, de la super consumismo, etcétera. Esa es la normalidad. Y la nueva normalidad es más o menos lo mismo con algunos parches. Yo creo que tenemos que repensar las cosas profundamente y que es un trabajo que nos obliga a estar juntos. Y esta es otra dificultad que tenemos. El miedo al diferente, los temores hacia el que piensa de otra manera o el que habla de otra manera porque no habla como nosotros hablamos. Yo pongo el ejemplo del Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial se creó para contrarrestar el Foro Económico de Dobos, que es donde van los grandes poderes económicos, los gobiernos de los países más ricos. Es un lugar donde pocos pueden entrar. Y el Foro Social era al revés, era en contra del neoliberalismo y llegaba gente de base. Llegaban cien mil gentes a Brasil, cien mil gentes. La mayor parte de barrios populares, cómo llegaban, quién sabe, pero ahí estaban. Y ahí me di cuenta de que en todos los campos del quehacer humano hay experiencias muy interesantes que apuntan hacia un cambio, que las venimos construyendo desde hace mucho. Muchos están esperando que haya un iluminado, que haga un nuevo modelo de desarrollo. No son modelos de desarrollo, son procesos transformadores y diversos procesos. Cada uno va a tener su personalidad diferente. Y eso lo hemos comprobado en muchas cosas que hemos estudiado en estos años, esta diversidad que va generándose en quienes están trabajando una transformación más profunda. Entonces creo que yo parto de estos conceptos para hacer la presentación y les voy a presentar algunos casos interesantes. Voy a nada más a colocar la presentación. Un momentito, por favor. Gracias. Bueno, pues lo primero que puedo poner es ante este panorama que mencionabas y haciendo un poco de relación con estas frases del poeta español. Me pregunto si no hay camino. Y los chinos que tienen mucha sabiduría nos dicen que ante la crisis hay oportunidades. Hay peligro, pero también hay oportunidades. Ante una gran crisis con la que estamos viviendo hay una gran oportunidad también, pero también un gran riesgo. Y aquí pongo las dos opciones. Eso no nos dicen los chinos qué es lo que es peligro y qué es lo que es oportunidad, sino que eso lo tenemos que plantear personalmente y colectivamente. Para algunos el peligro es el cambio. Cambiar es el peligro. Y la oportunidad es consolidar más de lo mismo. De hecho, en el lenguaje actual le llaman áreas de oportunidad a lo que está mal. Lo que está mal es un área de oportunidad y se hace un parche para que el sistema pueda seguir adelante. Las ciudades se ven como un espacio de competencia para el lucro. La expansión urbana sin límites tenemos aquí en México se hizo un estudio hace dos gobiernos como en el mismo tiempo que la población creció ni siquiera llegó a triplicarse eran dos y tantas veces en la superficie de las principales ciudades de México y no solo de las grandes sino de las ciudades medias había crecido en promedio 11 veces. Esa es especulación pura que la estamos pagando todos el crecimiento especulativo que se ha generado la financiarización y haciendo de la tierra un costo impagable para la gente ya incluso hasta para la clase media en la Ciudad de México los hijos de clase media no pueden encontrar un departamento para alquilarlo que puedan pagarlo solos. Tienen que vivir como les llaman de rumiantes de rumis juntos cinco o seis para pagar dos cuartitos. Y este y ya no digamos a los pobres los pobres son los que se tienen que ir justamente los que tendrían que estar más cerca de su trabajo son los que estamos mandando a 40 kilómetros porque no pueden pagar un lugar en la ciudad. O sea hay esta expansión estos megaproyectos que están despojando a la gente especulación inmobiliaria la solución que da Naciones Unidas que es negocios verdes ¿no? que es más de lo mismo no más que un negocio renovación urbana y gentrificación etcétera ¿no? este todo esto son algunas de las experiencias que estamos viviendo con el más de lo mismo ¿no? y qué es lo que nos propone el sistema y entonces esto está confrontando la planificación con la lógica del mercado la asociación de interés económicos y políticos se ha disminuido el papel regulador del Estado se ha estimulado la corrupción y se están cerrando los caminos para las iniciativas de la gente la gente ha producido por ejemplo aquí en México dos terceras partes de la ciudad de México están producidas por los sectores populares y no apoyo a nadie más que de su familia en largos procesos desgastantes procesos pero han producido dos terceras partes de la ciudad y eso pasa en casi todos nuestros países latinoamericanos y yo creo que pasa en África también y pasa en Asia en algunos lugares o sea la gente más pobre es la que más ha producido y curiosamente que la abundancia o sea que el sistema que manejamos es el sistema basado en la escasez y justamente los más pobres son los que nos dan la abundancia entonces eso nos hace pensar muchísimo que cómo tenemos que enfocar las cosas este señor pues aquí hay una frase sintética de lo que él nos dice no podemos resolver los problemas pensando de la misma forma que cuando creamos estos problemas que cuando diseñamos el desarrollo de alguna manera pensamos de alguna manera y no podemos resolverlo pensando de la misma forma tenemos que pensar de otra manera tenemos que y yo digo sentipensar porque nada más casi todo lo que hacemos tiene que ser medible lineal con indicadores medibles eso es como nos traen ahí con marcos lógicos y cosas de este tipo cuando lo más importante hay otra frase de Einstein muy importante para mí dice no todo lo importante es medible dice no todo lo importante es medible ni todo lo medible es importante la parte afectiva del ser humano no es medible la parte de la felicidad no se mide porque tiene acceso a la escuela y tiene acceso a no sé qué que es como lo están midiendo actualmente no es ahí es una actitud humana de vivir en plenitud de vivir en 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 comunidad de generar comunidad de generar ayuda mutua de esta parte femenina del ser humano que es la verdadera evolución que viene a futuro que es el compartir el don la convivencia todo lo que tiene que ver con con los sentimientos profundos del ser humano ahí es donde tenemos que evolucionar no va a ser el producto interno bruto el que nos diga que estamos felices y parece que esa es la medida que estamos usando para todos entonces aquí hay un cuestionamiento muy fuerte que él nos plantea él recibió este premio Nobel fue el autor de la teoría de la relatividad pero sus frases yo le hubiera dado el premio Nobel por sus frases que no tienen nada de relativo son absolutamente contundentes claras y creo que esos dos son un punto para un paradigma diferente y entonces los procesos de cambio social se conciben más bien el peligro puede ser más de lo mismo es al revés el peligro es que sigamos haciendo lo mismo y la oportunidad es el cambio qué tan oportuno y qué tan posible es ese cambio ese es el cuestionamiento que tenemos si hay algo cierto en este momento histórico es la incertidumbre o sea no hay certidumbre depende de nosotros no depende incluso de los gobiernos lo estamos viendo clarísimamente como los gobiernos que pretenden hacer algo distinto no los dejan simplemente no los dejan los intereses les arman escándalos les arman cuentos y y no pueden hacerlo o sea la pelota está en gran medida en nuestras manos en la mano de la sociedad de la academia de los que estamos con una con la vida permanente en juego las ciudades aquí se ven como espacios para la vida no se ven como negocio se ven como espacios para la vida el desarrollo urbano con una construcción social participativa es una construcción social la planificación como un proceso permanente interactoral incluyente las personas como sujetos responsables en la construcción de ciudades como espacios de libertad disfrutables y en armonía con la naturaleza esto esto es fundamental y aquí hay algunos campos que convergen en este momento muy interesantes algunos de vieja data como es esta utopía en construcción yo creo que es una utopía en construcción pero que parte de las prácticas indígenas del buen vivir y hay cosas más modernas ahorita voy a contrastar tres cosas que nos dicen más o menos lo mismo y que provienen de ámbitos absolutamente diferentes aquí Fernando Guanacuni Fernando Guanacuni fue un parece que ministro de Evo Morales y hace una definición del buen vivir muy poética muy linda vivir bien es vivir en armonía con los ciclos de la vida saber que todo está interconectado esto es muy importante interrelacionado y es interdependiente esto es lo que rompe con lo que hemos heredado de las de las disciplinas y de las especialidades y de los sectores específicos de los como trabajan los gobiernos todo fragmentado no lo que tenemos es que entrar al manejo del pensamiento complejo a la articulación de las cosas integralmente vivir en equilibrio con todas las formas de existencia incluso dice con lo que no vemos nuestros abuelos nuestras abuelas quiere decir nuestras raíces nuestra cultura esto que no se mide vivir bien es devolvernos el equilibrio y la armonía sagrada de la vida muy interesante esta construcción de esta utopía que está en proceso que que incluso si ustedes van con las comunidades indígenas algunas ni se acuerdan pero pero es el referente y es un referente que han estado captando muchas gentes en en la sociedad civil los mismos grupos indígenas la han retomado los intelectuales indígenas la han retomado como un recuerdo y como una base fundamental de su posición ante la vida entonces es vivir en armonía entre entre nosotros es vivir en armonía con los ritmos que nos impone la naturaleza para que se recupere que es lo que justamente nos estamos dejando por esta voracidad y esta velocidad con la que estamos acabando con los mares con con los animales con las plantas que nos dan vida y y y y esta 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 armonía también con nuestras propias historias con nuestros sueños con nuestra con nuestros antecedentes con nuestra historia y nuestra cultura y curiosamente de Europa nos viene este movimiento del decrecimiento que va hacia lo mejor es menos ¿no? y que este dibujito ahí es muy interesante porque la parte de arriba es como estamos actuando en todos enloquecidos con computadoras la televisión el radio la velocidad de los cambios ya no sabemos ni por dónde vienen las pelotas ¿no? cuando tenemos que podemos trabajar en una forma mucho más tranquila ¿no? también también nos habla de este Ridú hay un libro de Nicodás Ridú que habla precisamente al decrecimiento y dice es un cambio de actitud abandonar el dogma del crecimiento infinito en un planeta finito es absurdo totalmente frenar la desmesura del consumismo disminuir el consumo material y energético replantear nuestro modelo de vida subordinado a la tiranía económica tomar la solidaridad en serio y optar voluntariamente por la sencillez ahí hay una frase de 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 acordar que 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 a mí me 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 impacta mucho de de Gandhi que decía que todos debemos vivir simplemente para que todos puedan simplemente vivir es muy fuerte porque es es justamente esto es es voluntariamente optar por la sencillez para poder mantener la vida en el planeta en sus ritmos y no en los ritmos en que la estamos destrozando adoptar un nivel de vida generalizable o sea aquí es muy importante si hay alguien que está en pobreza que hay alguien que no puede vivir hay migrantes que están saliendo de sus lugares abandonando todo lo que tenían porque no pueden ya seguir viviendo todos debemos estar preocupados o sea es adoptar un nivel de vida que todos puedan vivir aunque sea más sencillo pero que todos tengan la dignidad humana de vivir en una forma diferente y generalizable reconquistar el tiempo personal la autonomía esto es fundamental la autonomía la estamos perdiendo esa es la manera como ha crecido el sistema es haciéndole perder su autonomía a las comunidades indígenas a las comunidades pobres ha sido la historia desde que empezó el sistema en el siglo XVII este desde ahí ya está clarísimo que es es esta conquista de esta pérdida de la autonomía es lo que les permite seguir trabajando ¿no? manteniendo la desigualdad y la subordinación entonces conquistar el tiempo personal la autonomía la creatividad la convivencia y la espiritualidad entonces creo que son elementos muy muy importantes que nos está planteando algo que está pasando en Europa que hay mucha gente buscando otra manera de ver las cosas después está algunas frases que tomé de Edgar Morin de este antropólogo y filósofo francés que acaba de cumplir 100 años no sé si tuvieron la oportunidad de oírlo con la vitalidad que él habla a los 100 años con la claridad mental de las cosas él ha trabajado los últimos treinta y tantos años de su vida en el método que es 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 el poder trabajar desde la pensamiento complejo para articular los métodos de las distintas ciencias en un solo método es lo que llamamos la transdisciplina en las universidades no es solo la interdisciplina sino la transdisciplina él puede trabajar juntos con un solo método de las cosas y él ha trabajado esto tiene sus publicaciones del método que las ha trabajado en profundidad y él entre las cosas que dicen hay dos libritos muy interesantes uno que se llama La Tierra Patria que lo escribió antes del fin del siglo y otro principio del siglo este que estamos viviendo que se llama La Vía y acaba de escribir una cosa después de la pandemia que dice cambiemos de vía o sea él se mantiene absolutamente actual y produciendo nos dice recuperar nuestros ritmos vitales ir más despacio vuelve a insistir en esto frenar el diluvio técnico que amenaza las culturas la civilización y la naturaleza desacelerar para poder regular controlar y preparar la mutación no habla de las áreas de oportunidad habla de una mutación una mutación profunda considera el ser más importante que el tener la calidad que la cantidad asociar la autonomía y la comunidad vuelve a insistir en esta autonomía fundamental y la comunidad la construcción de comunalidad de comunidad como un factor importantísimo es el que nos da el sentido de las cosas restaurar la comprensión el don la gratuidad la convidialidad nuevamente esta parte femenina del ser humano como una construcción nueva que apunta hacia una transformación profunda entonces esto simplemente es un esbozo hay otros pensadores hay en Hamilton Australia hay distintas gentes que están convergiendo en esto y creo que está surgiendo precisamente con la pandemia mucha gente que está repensando las cosas con mucha profundidad en respuesta a estos ya no puedo seguir profundizando en esto porque la presentación se trata de otra cosa pero me parecía que era importante darle un marco a lo que estamos diciendo y me gustó que justamente al finalizar las presentaciones de hoy las compañeras hablaban precisamente de estas cosas en respuesta a estos desafíos las redes y los movimientos sociales de América Latina venimos promoviendo los años 60 hace más de 50 años empezamos a promover distintas cosas esto coincide más o menos tal vez con lo que estaba pasando a raíz de la revolución cubana que después hubo reacciones del sistema para para controlar que no pasara a otros lugares y que hubo reacciones muy interesantes en América Latina muchas de ellas desde la iglesia desde desde la teología de la liberación por ejemplo que estuvieron basadas de alguna manera en lo que hizo Juan Juan 23 ¿no? de una transformación del pensamiento y hubo y eso se conjuntó también con con pensamientos políticos transformadores también que estaban fuertes en esa época y después todo esto se vino abajo con el neoliberalismo se fue se atacaron todas estas cosas pero se generaron situaciones grupos en América Latina en todos los campos buscando nuevos caminos eso ya es una historia es una historia muy importante porque ahí se generaron experiencias yo estaba por ejemplo contabilizado en el campo nuestro el hábitat simplemente en nuestra coalición en América Latina hay como 10 organizaciones que tienen más de 50 años y que siguen vivas que siguen viviendo que siguen trabajando que siguen repensando las cosas y empezamos a trabajar con la gente tratando no de ayudarla porque yo creo que esa es la concepción con la que van a veces las universidades al campo vamos a ayudar a estos pobres no, no se trata de ayuda se trata de plantearnos juntos una transformación de la cual también nosotros estamos afectados lo que no queremos es yo no quiero que a mis nietos vivan lo que están viviendo la perspectiva que se le está abriendo actualmente con la prolongación de un sistema que no está generando esta armonía esta felicidad esta defensa de la vida no existe eso entonces necesitamos comprometernos de otra manera y hacerlo juntos que es otra cosa muy difícil pero empezamos por cosas sencillas de que pudiera participar la gente en su vivienda por ejemplo nosotros que somos unos de los que llevamos más de 50 años empezamos en el 1965 y ahí este una una de las cosas a ver si la encuentro aquí que decía un un texto fundacional de 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 Copedi era muy interesante porque a ver si lo encuentro este no creo que no lo voy a encontrar era muy muy bonito porque nos hablaba de de esta necesidad de que la gente asuma su su papel autónomo en la conducción de sus procesos y que esto sería profundamente importante para transformar el mundo y ese estaba en el texto fundacional de Copedi en 1965 se hablaba de transformar el mundo ahora eso toma mucho más relevancia en este momento por supuesto entonces empezamos con la vivienda a que la gente participara a apoyarla técnicamente pero pero no no en un plan de paternalista o en un plan de voy a ayudarles todo esto que les dan dinero a la gente para que salga de la pobreza supuestamente no sale de la pobreza si no hay formación si no hay conciencia no hay transformación posible no va a salir de la pobreza dándole dinerito una bequita para que deje de tener hambre no sirve para nada tenemos que hacer cosas mucho más profundas entonces eso lo empezamos a generar ya desde esa época después nos dimos cuenta que esa vivienda era un derecho empezamos a manejar el derecho a la vivienda y todas estas experiencias nos fueron conduciendo a a diseñar lo que llamamos producción social de la vivienda primero y después decimos no es solo la vivienda es el hábitat es el conjunto del lugar donde habitamos el que está sujeto a una producción social es una construcción social del hábitat y después ante esta cosa de las ciudades y todo eso trabajamos el derecho a la ciudad esto en el marco principalmente de lo que fue la cumbre de la tierra empezamos a trabajar esto en el 92 por una iniciativa de una una organización brasileña muy interesante que es el foro brasileño de reforma urbana que conjunta movimientos sociales los principales movimientos urbanos de Brasil estaban ahí estaba la academia estaban las organizaciones de la sociedad civil estaban activistas de derechos humanos forman parte de esta organización que fue muy importante en la construcción de algo que ha sido uno de los instrumentos más relevantes que hay en América Latina en el manejo de las ciudades que fue el estatuto de las ciudades con los instrumentos que generó y que ahora con los presidentes últimos que han tenido pues todo se fue al desastre pero esperamos que lo recuperen se creó el ministerio de las ciudades se creó un consejo de las ciudades muy interesante porque estaban representados todos los actores y los que tenían mayor representación eran los pobres eran los movimientos sociales cosa que en México no hay uno en los consejos o sea siempre son los que saben ¿no? supuestamente allí ellos tenían un papel muy importante también estaba la iniciativa privada estaba el gobierno estaban todos los actores y parte de lo que ellos decidían era vinculante siempre es muy interesante como lo estaban manejando entonces eso nos esa experiencia del 92 en que hicimos un documento junto con una esta organización brasileña una organización regional de América Latina de de organismos comunales o sea son organizaciones sociales de varios países y nosotros como como coalición internacional que tenemos presencia en todas las regiones del mundo y juntos hicimos un documentito que ya tenía elementos de que iban a recuperar de alguna manera después los brasileños para para el estatuto de la ciudad pero también para proponer ya en el marco del foro social mundial en 2001 hacer una carta mundial por el derecho a la ciudad esta fue una iniciativa social se presentó ahí y se elaboró en 2013 ya tuvimos la primera versión se se mejoró con alguna cuestión que se hizo en una reunión en Ecuador nada más de los grupos latinoamericanos esta esta carta ha producido muchas cosas muchos instrumentos ha sido un referente muy importante para las luchas urbanas de la gente y ahora con lo que está pasando con la financiarización que lo voy a decir en términos muy sucintos como en el mundo ahorita circula más dinero especulativo que dinero productivo hay empresas que se dedican a cambiar sus dineros de una bolsa de valores a otra y tienen gentes que están manejando desde la computadora cómo hacer esto y a veces no dura ni dos días el dinero en un país lo sacan y lo meten a otro y han generado un dineral que no tiene ninguna base material ni han contribuido a darle valor a nada sino simplemente esa especulación pura pero ese dinero circula en el mundo y necesita concretarse y uno de los caminos para concretar hay varios pero uno de los caminos más usuales que están siguiendo es la compra de tierra o el despojo de tierra o sea convierten ese dinero en un activo financiero no importa que los edificios que construyan estén vacíos a mí me tocó ver por primera vez en Colombia en una ciudad colombiana que me decían mira el edificio que hizo Escobar aquí los delincuentes está vacío no, no importa y es un activo financiero y eso lo están haciendo no solo los delincuentes sino lo están haciendo empresas serias supuestamente circulando dineros especulativos y ahora se ha vuelto a raíz del neoliberalismo que que tiene toda la tuvo toda la fuerza para el Estado se retiró por ejemplo en México todos los organismos de vivienda yo fui director de FONAPO trabajamos en 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 la en la producción antes del programa nacional de viviendas por aquí anda Gustavo Romero que estuvo con nosotros en este en ese trabajo hicimos ese ese programa todo eso con con un enorme entusiasmo con un enorme esfuerzo ¿no? y y y esto le daba pues se acabó con el neoliberalismo o sea todos los organismos de vivienda por ejemplo FONAPO que tenemos una relación muy profunda con la gente se volvieron organismos de segundo piso por instrucciones del Fondo Monetario Internacional y el y el Banco Mundial ¿no? es la cosa más increíble curiosamente de 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 los distintos instrumentos internacionales que se generaron al único que le hicimos caso es al único en que no participamos que fue en el en el en el acuerdo este de Washington ¿no? esta esta este acuerdo de de Washington que es el el que le dio la entrada al neoliberalismo a partir de las experiencias que ya se habían ensayado en Chile ¿no? y y entonces ahora eso ha tenido un impacto muy fuerte en el costo de la tierra en el territorio este en el acceso a la tierra y en la pérdida de territorios de los grupos indígenas en México hay cantidades de luchas que están en 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 otros países latinoamericanos igual gente despojada de sus territorios hay muchas luchas de comunidades indígenas y campesinas defendiendo sus territorios entonces hemos tenido que entrar también en eso o sea se ha complejizado el trabajo que tenemos que realizar yo aquí pues voy a hablar más bien de 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 los experiencias de algunas experiencias de producción social que apuntan a a trabajar en una perspectiva integral y compleja ¿no? que no que que busca una transformación no busca nomás hacer casas con autoconstrucción forzando a la gente eso eso no es el camino ese no es el camino el camino puede haber autoconstrucción si la gente decide hacerlo pero no porque lo forzó el gobierno lo forzó a una empresa privada para ganar más dinero no tiene ningún sentido sino que lo que buscamos es la construcción de un proceso donde la gente vuelva a ser el centro sean sujetos de su propia transformación crezcan etcétera entonces voy a presentarles algunos casos aquí está la definición muy general que usamos de producción social y de gestión participativa del hábitat hicimos un un librito que pueden ustedes consultar que se llama bueno hicimos uno en el 94 y nos dimos cuenta de la complejidad que manejaba la gente lo presentamos en el foro de las culturas que se hizo en Barcelona en 1994 paralelo al foro urbano mundial y diez años después empezamos a hacer este otro que se llamó Utopías en Construcción y son casos tanto urbanos como rurales ubicados en toda América Latina aquí nomás hay una parte de los mapas que hicimos de los proyectos y de las organizaciones que han estado trabajando en esta perspectiva en América Latina que son muchas muy interesantes estas por ejemplo son las cooperativas uruguayas que parece ilógico dicen cómo andan acarreando ladrillitos cuando hay una máquina que los puede llevar rápidamente es que no están construyendo solo su casa están construyendo su comunidad se están conociendo están trabajando juntos para crear su comunidad y miren los resultados de estas cooperativas uruguayas entre otros la calidad de tener una buena asesoría pero el pensar desde la gente cómo tiene que vivir cómo generas un espacio habitable no un espacio para coches sino un espacio para niños para caminar para disfrutar esta es una transmisión que han hecho en en Centroamérica es una mujer nicaragüense que estuvieron formados por las cooperativas uruguayas transmitiendo su experiencia que es muy interesante estos son edificios que ha creado el movimiento de ocupantes inquilinos de Buenos Aires que cuando hubo la crisis brutal que tuvieron en Argentina el gobierno incluso les autorizó a ocupar edificios vacíos aquí ocuparon una fábrica esto se llama la fábrica y ese edificio de frente lo mantuvieron era de la fábrica que estaba parada y lo ocupan como su centro de capacitación de todas sus cooperativas que tienen en Argentina ya muchísimas muy interesantes edificios muy bonitos etc esta es una cooperativa que hicimos que la voy a presentar después palo alto en la ciudad de México ahora rodeada de edificios por todos lados y que ha logrado mantenerse ahí gracias a su forma organizativa su forma de propiedad hacer un proceso organizado aquí hay algo muy importante en México que fue el mejoramiento barrial se hizo se hicieron programas muy bonitos de mejoramiento barrial con propuestas que hacía la gente competían con sus propuestas para pequeñas acciones de mejoramiento pero que generaron premios y todo esto y que está cancelado actualmente ese programa para darle seguridad a las banquetas por favor hay aquí una sustancia muy interesante esto es de allá de Guadalajara es del 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 ITESO ¿no? compañeros que trabajan con la gente en distintos barrios en distinta gente que están trabajando con ellos esta es un una ONG en México que se llama Mejoremos que es una organización civil yo prefiero no hablar de ONG porque tampoco es una ONG ellos están haciendo mejoramiento y vienen en un barrio enorme que se llama Catepec que es uno de los municipios más grandes de México tal vez el más grande con viviendas en proceso y ellos trabajan para mejorarlo para consolidar esas viviendas y este es el trabajo de un arquitecto Ballina que es un muy buen arquitecto que ayuda a los arquitectos de campo a a mejorar sus propuestas pero están trabajando a escalas bastante fuertes esto es una de las experiencias que voy a presentar está en Neuquén es en Argentina ahí lo comento en un momento esto lo está haciendo unos compañeros de cooperación comunitaria que es una organización muy progresista en México muy avanzada que está manejando la integridad compleja de las cosas y rescatando sistemas tradicionales pero reforzándolos para que no sean sujetos de problemas con los huracanes con con los temblores que hay muchos en estas montañas entonces trabajando con la gente y han hecho cosas están trabajando en cinco zonas indígenas del país en forma muy interesante muy comprometida siempre son casos distintos siempre los materiales son distintos son los que te dan de la naturaleza y están están haciendo un trabajo de primera esto es en Chiapas otro grupo que conoció de una experiencia que les voy a presentar y se le ocurrió hacer una casa de bambú porque el bambú lo estaban desperdiciando hay un bambú que se produce en esa zona y se le ocurrió a una compañera con un compañero colombiano que saben de construcción de bambú proponerle a la comunidad que hicieron una casita de bambú le hicieron con los jóvenes los jóvenes de la de la comunidad y después les enseñaron las fotos de por dentro de esta casita en fin estos son es otro grupo que se llama comunal o sea hay muchos grupos haciendo cosas interesantes a esta le dieron el segundo premio en un concurso de vivienda rural pero después el gobierno no financia esto porque considera que es un material deleznable curiosamente entonces tuvieron que meter ladrillos y otras cosas para hacerlo viable financieramente pero manteniendo el uso de bambú yo creo que algo que ya nos va diciendo esto es que esto que dice Ernesto Zabato no son las paredes ni el techo ni el piso lo que individualiza la casa sino esos seres que viven con sus conversaciones sus risas sus amores y odios seres que impregnan la casa de algo inmaterial pero profundo de algo tan poco material como es la sonrisa en un rostro esto es lo que es muy importante creo que lo dice de una manera poética es lo que yo les decía al principio aquí había hecho este esquema no quiero explicar lo que me lleva tiempo pero mezclo la democracia participativa la distributiva y la representativa con los distintos derechos humanos los derechos civiles políticos sociales culturales los derechos económicos y laborales y los derechos colectivos al desarrollo ambiental a la ciudad son derechos colectivos entonces todo esto vinculado y articulado dándole fuerza a la gente como centro es la parte que culmina el triángulo es el desarrollo social y político participativo desde la cultura de la gente entonces conjunta lo sociocultural la organización de la gente y su cultura con lo físico ambiental que nos da el territorio y cómo mantenemos el medio ambiente y el desarrollo económico cómo hacemos proyectos que fortalezcan la economía de la gente y todo eso interrelacionado interrelacionado en un esquema en un esquema que maneja el sentido de complejidad que maneja la integralidad compleja de las cosas donde todo se apoya en un circuito virtuoso frente a los circuitos viciosos que estamos realizando para despojar la vida en nuestro planeta aquí van algunas experiencias las voy a mencionar con cierta rapidez son varias esta es una cooperativa que voy a partir de lo rural porque son tanto urbanas como rurales esta es una esta cooperativa que les mencionaba es una cooperativa indígena que se organizó a liberarse de los intermediarios que les compraban muy barato su café y les venían caros los productos que necesitaban se liberan hasta la cárcel fueron a dar algunos pero lograron liberarse lograron formarse para producir café orgánico y a partir de ahí han generado un proceso muy interesante solidario interno que habla de una manera de una transformación muy profunda cultural tuvieron asesoría siempre ellos han tenido asesoría han sabido asesorarse de gente muy capaz y muy comprometida y y han logrado varias de cosas por ejemplo en la vivienda para ir relacionando con lo nuestro ellos están trabajando todo esto la captación de agua y lluvia los sanitarios ecológicos el tratamiento de aguas residuales eso en la parte ecológica en la parte económica la cría y engorda de peces no todos hacen lo mismo sino que unos hacen una cosa otros hacen otra según lo que les da porque viven en un territorio muy amplio no están concentrados viven como los sistemas de poblamiento indígena que son dispersos están cerca de sus tierras cría y engorda de peces producción de huevo y carne producción de carne de cerdo producción de leche producción de abonos orgánicos esto es muy interesante ellos producen sus propios abonos con los residuos del café y ahora con otra técnica que no recuerdo el nombre que es de punta que es también absolutamente natural pero es una técnica de punta y ellos reparten estos fertilizantes entre sus comunidades la producción de hongos que han descubierto también para mejorar su alimentación pero también lo están vendiendo el huerto orgánico que casi todos tienen su hortaliza su huerto la producción de miel estas ollas que ven ahí es la producción de miel de abeja melipona que es la abeja nativa de Mesoamérica y que es una abeja que no te no tiene no te pica no te no te crea problemas pero además es una abeja que produce tiene una miel que tiene cualidades medicinales y cualidades con las que ellos están haciendo productos de belleza y una serie de cosas luego la parte ya de también de tratamiento de usar menos consumo de leña con un fogón de bajo consumo la captación de energía solar etcétera todo esto lo están haciendo estos son sus productos el café tienen dos marcas en Japón que han logrado colocar exportan Alemania su café este más igual es el que ellos se toman y venden en México este otro café orgánico que está ahí pero tienen productos que fortalecen su economía en el campo tienen una cooperativa de ahorro y préstamo que es esta Tosepan Tosepantomi que la última vez que yo estuve ahí tenía 30.000 socios esto les da una fuerza pueden negociar con los bancos y pueden tener una autonomía financiera muy muy importante ellos de todos los proyectos ellos tienen actualmente nueve cooperativas producen y captan rendimientos pero esos rendimientos siempre los almacenan para seguir creciendo para seguir abarcando otros campos que les den mayor riqueza de vida y mayor seguridad de que todos están viviendo bien esto es muy importante es otro concepto totalmente aquí los vinculamos en un momento con los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda y combinando sus créditos pequeños el trabajo de la gente y esos subsidios mejoraron 10.000 casas o construyeron algunas nuevas y mejoraron 10.000 casas en un periodo bastante corto este es un hotel que hicieron de bambú también es un hotel muy bonito que han construido que sirve de lugar de encuentros tanto para ellos pero principalmente para poderlo rentar a terceros que pueden ir ahí a tener tienen un salón de reuniones con todos los equipos y tienen este hotel que lo manejan los jóvenes los jóvenes se han quedado en la comunidad no están yendo a migrar sino tienen oportunidades y aquí ven como incluso están formando a los niños en lo que va a ser su vida en la agricultura en el café en todo esto la última vez que estuve la que nos presentaban lo que están haciendo son las niñitas de 7, 8 o 10 años con un entusiasmo con un gusto presentando sus experiencias fantásticas y miren todo lo que están metiendo en el concepto de vivienda ecológico está la parte de de los de las ecotecnias el sistema de captación el sistema de ferrocermento el elevar el agua con no sé qué el reciclase de residuos este tienen varios varios sistemas ahí el uso de la energía como como lo están planteando para consumir menos para utilizar lo que les da la naturaleza también y la producción de alimentos está lo ecológico lo económico junto con lo social conjuntamente articulados que es lo que yo les quería decir es una concepción compleja integral que les ha permitido crecer muchísimo y ser una de las proyectos más interesantes que hay en América de construcción de esto aquí también por ejemplo sus distintos procesos por ejemplo de tratamiento del agua ahí tienen un tanque captador de agua en este edificio que se ve también de bambú que es el kindergarten que tienen es un kindergarten pero dicen que es un kindergarten montessori pero mejor que el montessori porque el montessori es muy individual y aquí trabajan en colectivo los niños están metidos en los cafetales para poder aprender lo que va a ser su vida posteriormente que sepan cultivar que sepan trabajar el campo están también sus distintas tecnologías que están utilizando para eso hay una hay una cuestión cultural muy importante para ser parte de esta cooperativa le piden a la gente que hable su idioma ¿por qué? porque el idioma es lo que te da la identidad te da esta raíz que decíamos fundamental esto que no vemos que decíamos al principio fundamental para para orientar su vida ¿no? es el fortalecimiento de su identidad partir de lo que son para abrirse al mundo no se cierran al mundo pero se abren a partir de lo que son la cultura comunitaria como eje articulador la formación educación reflexión acción y planteamiento para abrirse al mundo siempre están trabajando en eso y la construcción de las condiciones materiales del buen vivir este es y aquí ven por ejemplo esta es la cooperativa de mujeres las mujeres en las comunidades indígenas siempre están muy marginadas muy maltratadas y aquí han ido logrando que sean respetadas ya la última vez que estuve la presidenta de la cooperativa era una mujer por primera vez y es un cambio muy importante cultural en todo esto y ellas tienen cooperativas de servicios tienen varias cooperativas de fábrica de pan de belleza de cantidades de cosas este es su centro donde se ilumina el espíritu le llaman en su idioma esta construcción la foto de la izquierda es donde tienen su centro de capacitación sus oficinas y ahí se ve la escuelita que les decía yo metida entre el bosque es el tindergarten este que está metido en los cafetales la zona donde ellos están es donde se mantiene el bosque en todas las demás zonas tiran los árboles para meter vacas es increíble y ellos han podido hacer esto esto es su primera construcción el beneficio del café y atrás ven ustedes una es que miren aquí ven un petito que hicieron nosotros tuvimos la reunión cuando lo estaban construyendo para tener una reunión de su cooperativa de representantes 700 representantes de sus 30 mil socios hicieron este techo para ahí están las pantallas y todo eso y después pues esto pues era más provisional ahora lo que hicieron es también con bambú una bóveda que es la que está allá arriba de bambú que es un salón de encuentros precioso construido por ellos y para terminar esta presentación muy rápidamente están ubicados en una zona que los gobiernos que los gobiernos anteriores destinaron a a concesiones para la explotación para la exploración de posibilidades de fracking todo esto todo esto que está gris ahí que se ve más grisecito es zona de fracking zona de cultivos monocultivos que quieren hacer los puntos azules son presas que quieren hacer y le dicen a la gente que con eso les van a dar electricidad y les van a dar no necesitamos nosotros la generamos eso es puro cuentos es para para los proyectos que ustedes quieren hacer de extracción en nuestro territorio y no se han dejado se han organizado con muchas otras comunidades de la zona y es una de las zonas que se ha podido defender de estas prisiones que muchas veces acaban sacando a la gente de los lugares bueno esta es una experiencia de las más interesantes y ahí llegó este grupo comunal que son estas chicas este que la que hizo la casa que les mostré los mismos muchachos que le ayudaron a construir la casa dijeron queremos una escuela productiva y nosotros la vamos a construir con ustedes si la están construyendo aquí están ya trabajando en eso esta es parte de la casa esa que hicieron que es muy bonita la hicieron con la gente y este ellos analizaron como 35 casas tradicionales para para ver cuál era el sentido de la casa indígena por ejemplo ahí está el altar que es fundamental en las casas indígenas no son bola de cuartos fragmentadas sino son espacios grandes que se utilizan con diversidad bueno esto es para darles una idea este es otro proyecto muy interesante esto es en Argentina en Neuquén Neuquén es una zona turística muy hermosa y esta zona es de de mapuches que fueron despojados de su tierra al final del siglo XIX principios del XX tanto en Chile como en Argentina los despojaron de sus tierras en el caso aquí en Neuquén se lo dieron las tierras de ellos se las dieron a los al ejército y este pues este es el lugar que es una belleza y hubo una iniciativa de de varias gentes sensibles y de la misma comunidad de generar una una ley para que les restituyeran tierra a los a las comunidades mapuches y esta esta experiencia de Neuquén es una experiencia de restitución de tierra de una comunidad currihuinka que vive allí y que fue despojada también un siglo de sufrimientos y de todo pero la cosa más interesante es que ellos deciden compartir esa tierra que les devuelven con los que hacen el servicio de los hoteles que es gente muy pobre que vive en esa foto de la derecha de abajo en una pobreza precaria ven ustedes las casas y con techos de cartón una precariedad espantosa es compartir esa tierra que les devuelven para con alguien que también la necesita ese ya es un cambio cultural muy importante es una actitud muy profunda muy diferente y y este y la trabajan están aquí las las reuniones para ponerse de acuerdo asambleas de los vecinos sin techo que son estos de las y la comunidad mapuche y currihuinka y salen por primera vez después de 100 años a las calles con sus banderas con su decir recuperar su presencia en el mundo su sentido del mundo no ser unos despojados sino ser unos unos que recuperan su lugar en la tierra y este y esta es una foto muy simbólica los los niños tomando la zona militar me parece que es muy hermoso eso y y mediante talleres deciden que cómo hacerlo en ocupar todo de guardar la calidad ambiental de guardar los bosques de construir en los en las zonas donde no hay bosque en los claros del bosque no urbanizar más que el 50% de la superficie de los lotes que se les dan que no sea en cuadrícula y evitar la pues que poner pavimentos que impidan la captación de agua en el suelo muy sencillas cosas ecológicas muy importantes la densidad disminuir hacia las áreas de bosque y hacia las pendientes y tener dentro del territorio áreas de producción o sea tienen áreas de producción para fortalecer su economía y tienen también han construido algunos viveros algunos invernaderos aquí la Universidad de La Plata que está lejísimos de aquí llegó a sus alumnos para que aprendieran de la comunidad y también ayudaran es el equipo de extensión universitaria esta parte de extensión que han perdido las universidades ustedes lo ven como te dan puntos si si produces un artículo si te lo evalúan tus pares te dan más puntitos si lo produces el inglés te dan más puntitos si te lo publican en Estados Unidos te dan más puntitos pero si llevas tus alumnos al campo no te dan nada o sea es el desaliento de la vinculación que son las tres características de la universidad fundamentales o sea es la investigación la educación la capacitación y la vinculación ahora la vinculación se hace con las empresas es absurdo absolutamente absurdo sobre todo en las universidades públicas y esta universidad pues llevó a sus alumnos a que se formen a que a que convivan con la gente a que aprendan de ahí y que ayuden un poco no hicieron todo pero hicieron mucho y después pues ya la gente hizo una ceremonia de vuelta al territorio le llamaban de volver a tomar posesión nuevamente es volver a revivir todos los dolores que significaron su pérdida el enfrentamiento la masacre la expulsión del territorio y el sometimiento cultural durante más de un siglo es un cambio muy muy importante y miren ya aquí se ponen a medir a meter sus infraestructuras juntos a construir su invernadero y sus áreas de cultivo ya están trabajándolas y después la construcción por ejemplo estos son los vecinos sin techo que decidieron construir con puras materias locales con la quincha que le llaman ahí una especie de de paredes de suel de tierra con madera utilizar la madera que abunda ahí y la tierra para construir los indígenas también usaron ladrillos industrializados pero cada uno eligió por donde aquí ven a los alumnos felices de estar aprendiendo de estar vinculándose con la comunidad crearon dos cooperativas de construcción que no solo construyen sus casas sino que también van a mantenerse como proyectos económicos de este grupo entonces es una es una vinculación muy interesante aquí ven algunas de las casas que han estado haciendo no son no son pequeñas casas son casas muy dignas y aquí habla esta relación entre los unos y otros en esta experiencia intercultural que ni soberbios ni autoritarios hermanados entre pueblos por la vida esto es el centro hermanados ganarse por la vida no por el dinero y ven aquí la calidad pues esto es hacer arquitectura es otra manera de hacer arquitectura la arquitectura no es para hacer el monumento al arquitecto es para para apoyar la vida de la gente mejorar la calidad de vida de la gente aquí los ven haciendo esta esta quincha esta especie de bajareque más más sólido que hacen allá muy bonito y aquí ven el resultado no se pierde la visión del bosque están las casas ahí metidas en medio pero se mantiene todo y han creado lo que llaman eso su fábrica clúster de vivienda y hábitat o sea no se quedan con lo que las técnicas que utilizaron sino que están buscando nuevas tecnologías ensayándolas trabajándolas para poder ir evolucionando en su en sus construcciones y poder dar un servicio también a otros esta aquí está el concepto final de el barrio intercultural una comunidad de cambio absolutamente de cambio profundo y aquí ven los niños tanto de los indígenas como de los de los servidores de los hoteles juntos construyendo una comunidad intercultural esta es otra experiencia esta es urbana aquí en la ciudad de méxico yo aquí no estoy en la ciudad de méxico estoy en valladurago la costumbre decir que estoy en la ciudad de méxico pero estoy viviendo aquí por la pandemia el esto es una organización popular del movimiento urbano popular que invadió una un basurero y después de una lucha de 10 años 11 años logran obtener ese terreno legalmente y logran un financiamiento del organismo que financia menos dinero que es FONAPO el Fondo Nacional de Habitaciones Populares que ahora está desapareciendo lo acabaron con esta con esta enajenación que se hizo de los organismos de vivienda respecto a la gente y ellos mismos deciden construir en vertical para poder tener espacio para actividades económicas actividades deportivas actividades de convivencia los coches los meten en esta parte no importa que haya que caminar si llega una viejita del supermercado siempre habrá un vecino que la ayude porque se conocen todos y aquí los ven esto es un tienen un centro ahí muy interesante que es una es un área de lucha libre ellos manejan varias este varios deportes de de estos este como militares ¿no? este de 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 lucha de defensa de taekwondo de todo este tipo de cosas ¿no? y pero este es su salón es su espacio donde hacen asambleas también en el fin de semana trabaja como una como un lugar de lucha libre que está en las ligas de lucha libre de la ciudad y están los rudos contra los este inteligentes que cuidan mucho las cosas pero los rudos este y hay los partidos los rudos y los otros sacan algunos dineros y con eso financian un un restaurante que tienen para los que no pueden pagárselo los viejos de la comunidad para darle de comer barato también a las familias que lo necesiten y todo eso sale de esto y entre semana funciona como un centro deportivo para toda la comunidad no solo para ellos sino para la comunidad que los rodea con una cuota muy bajita pueden utilizar las instalaciones para hacer sus tareas deportivas aquí ven la capacitación porque están formando cuando estuvimos aquí ya tenían muchas casas pero estaban empezando a formar un nuevo grupo porque iban a construir otras 100 viviendas les quedaba terreno para hacerlo están los más experimentados los viejos trabajando con los jóvenes para capacitarlos tienen sus salas educativas Héctor Castrejón fue su líder tienen un lugar donde ponen los servicios que pueden dar esto lo hacen gratuito hay el taller de danza folclórica el taller de inglés el taller de reggaetón el taller de lucha libre de todas las cosas que se les ocurren son ofrecimientos que hacen para la comunidad tienen sus áreas deportivas aquí tienen su fútbol rápido su cancha de fútbol rápido con su maradona pintado ahí tienen sus consultorios tienen sus áreas de juegos de los niños o sea pudieron hacer muchas cosas en los espacios por esta decisión que tomaron de irse para arriba este bosquecito lo sembraron para proteger edificios que tienen abajo y captan agua de lluvia para regarlo en estos taludes y hace poco hicieron este invernadero también para fortalecer su economía y se divierten tiene varios propósitos sociales y ambientales esto y ven ustedes como esta es la parte de atrás de las casas aquí no hay esta división con barras y todo esto que en México no se encanta sino que se comparten los espacios y hay la seguridad porque todo el mundo se conoce entonces no hay este problema y ven por el lado de enfrente pues en lugar de tener coches lo que tienen es vegetación tienen lugar para los niños para que los niños jueguen etcétera que es muy bonito hay calidad de vida ningún departamento tiene menos de tres recámaras el presidente anterior Peña Nieto algún día dijo que tenían que tener las casas dos recámaras no sé de dónde salió eso yo les digo que ya te especializaste les decía yo al movimiento si ya se especializó en hacer niños o niñas porque porque si no es así pues se necesitan tres para la autonomía de los padres también entonces este no aquí todas tienen tres recámaras tienen más de 100 metros y es financiamiento del organismo que financia menos curiosamente ¿por qué? porque hay trabajo de la gente porque hay esfuerzo también canalizado y hay el respeto entonces esto no lo pueden ver ustedes en un conjunto de mercado te roban las plantas te las destrozan el otro día no encuentras nada y es un lugar para los niños bueno esta otra experiencia que les quiero presentar es algo en la que estuvimos involucrados nosotros el año próximo es una cooperativa de vivienda que es ahora les cuento la historia pero que cumple 50 años el año próximo entonces este ya tiene la prueba del añejo que es lo importante esta cooperativa se construyó bueno era una mina de arena a la que vino población de un pueblo de Michoacán un pueblo campesino casi todos vinieron de allí a explotar una mina de arena el dueño de las minas de arena le decían pues tenemos que vivir en algún lado no tenemos casas somos migrantes ah bueno pues les les puedo rentar ahí para que construyan algo pero si se van de la de la mina lo que construyan yo me lo quedo esa era la construcción entonces pues que hicieron pues 30 años vivían así como ven ustedes esto en una precariedad brutal yo conocí hasta señoras que vivían en las cuevas que ellos mismos habían excavado para sacar la arena esta esta mina de arena se cerró tanto porque ya habían avanzado mucho en la explotación como porque estaba llegando la ciudad rica a esta zona se rompían los vidrios de las casas lujosas el gobierno lo paró y el dueño de la mina dijo esta es la mía pues viene la riqueza váyanse ya ya se cierra la mina y váyanse hay una escuela que era de monjas ahí cerca que pues eran sus los conocía y muchas de las mujeres trabajaban en las casas de los ricos que tienen ahí a sus hijas y hicieron conciencia con ellos y buscaron también la asesoría de del área de la pastoral social de esta de esta etapa que era muy progresista en México y fue un sacerdote Rodolfo Escamilla que se presentó como profesor no quería crear dependencias como profesor a trabajar con ellos hacer conciencia de que tenían derecho a quedarse después de vivir 30 años ahí estaba toda su vida en la zona ahí habían dejado su vida sus padres habían trabajado las minas estaban sus trabajos estaba la gente que conocen estaban sus actividades tenían derechos y había que pelearlos y el grupo este de papás ricos también se solidarizó y los presentó con el jefe de gobierno de esa época que no era jefe de gobierno porque no estaba no estaba votado todavía y este y él pues se prestó a ayudarles un poco miren la calidad como bien piedras sobre piedras con lodo ni siquiera con cemento para para poder para no no tener que perder dinero en caso de tenerse que ir con techos muy bajos de cartón así vivieron 30 años logran que se les entreguen las tierras después de una lucha la primera asesoría que les dimos fue auto invadirse hubo que construir unas casitas provisionales rápidas que pudieran construir nada más simbólicas para que porque el gobierno ya les había medido ya les había dicho pues iba a dar cuatro hectáreas y no sé qué pero nunca se las daba entonces se auto invadieron y presionaron al gobierno y les dio les dieron las tierras finalmente se las vendieron a un precio muy bajo en el fraccionamiento rico que venía estaban a cuatrocientos pesos al metro y el gobierno se las vendió a cuatro pesos al metro entonces podían permanecer ahí gente muy pobre casi todos firmaron la cooperativa que hicieron después como un instrumento de su organización con sus huellas digitales no sabían ni leer ni escribir la mayor parte de ellos y este y Escamilla este sacerdote que les dio se presentó como profesor con dos trabajadores sociales muy jóvenes les hizo conciencia les hizo ver que sí podían organizarse que no debía haber líderes en México hay mucha costumbre que los líderes se apropian de lo que lideraron y se quedan con dueños de la cooperativa dueños de lo que hicieron aquí no todos son líderes y las mujeres darles un lugar muy importante y fueron súper importantes en esta experiencia y en todas las experiencias urbanas de este tipo la mujer es la que lucha por un lugar digno para sus hijos mucho más fuerte que el hombre nosotros estuvimos en asambleas cuando ya les dieron el terreno ya nos invitaron nosotros a darle la asesoría técnica estuvo un compañero de Uruguay que había trabajado en las cooperativas uruguayas trajo la forma de propiedad que fue muy interesante ahorita se las comento y además él estuvo trabajando con ellos en la parte técnica en el diseño y todo eso en un proceso participativo muy importante entonces había que construir lo más rápido posible y definimos hacer una vivienda progresiva que tenía un pie de casa es el uno de abajo que es la mitad pero fíjense que tenía 52 metros cuadrados ahora las viviendas terminadas que se hacen por el mercado son de 45 metros y son terminadas para el resto de los días hasta de 30 metros de ahí vino la política de Peña Nieto decir que cuando menos pusieran dos cuartos pero este aquí esto era pues una cocina amplia porque es el lugar donde se reúne la gente su lugarcito de estar su escalera y un cuarto grande arriba y un baño también arriba entonces eso y se podía duplicar inmediatamente después pero todos decidieron que fuera igual para mostrar su unidad a pesar de que había diferencias económicas entre ellos y pues empezar a trabajar a trabajar juntos este mucho trabajo voluntario no conseguimos financiamiento para esta experiencia originalmente se consiguió de una fundación dinero para materiales de construcción exclusivamente y todo lo demás pues lo puso la gente organizada ya en una cooperativa la cooperativa era instrumento de la asamblea o sea la que toma las decisiones es la asamblea y no el presidente de la cooperativa es un poco un antecedente del gobernar obedeciendo de los zapatistas aquí se practicó y se practica siguen teniendo asambleas cada dos semanas a veces cuando hay problemas más serios van todos cuando no pues van los los más los que llevan realmente al proceso no si hay líderes pero lo que no hay es líderes que se apropian del proceso sino son servidores de las decisiones colectivas esa es la manera como están organizados y entonces hubo que hacerlo muy rápido porque las presiones inmobiliarias estaban brutales para adueñarse de este territorio entonces había que construir rápidamente y al mismo tiempo casi aplanar el terreno estamos casi aplanando el terreno y construyendo casas una gente del barrio rico les prestó maquinaria además era un ingeniero civil muy bueno hizo un excelente trabajo de emparejar el terreno a pesar que estaba lleno de agujeros y de bodoques por todos lados y de cuevas hicimos una cimentación que era una cajita de zapatos por si se inclinaban las casas que no se cuartearan y lo único que se inclinó un poco fue el primer edificio que hicimos que es el edificio comunitario inicial lo que le llaman la preobra las cooperativas uruguayas por ejemplo y después empezaron a construir estos pies de casa les llevamos una máquina para que ellos con el dinero que se consiguió para materiales ellos produjeran parte de los materiales pero pagados lo importante es que estaban recibiendo pago por su trabajo este no era trabajo voluntario eso permitía que se quedaran en la obra y que estuvieran trabajando porque estaban pagados y bajo el control de la comunidad hubo también trabajo voluntario por ejemplo aquí se hicieron estos paneles de cerámica armada que es la tecnología que vino que trajo nuestro compañero de Uruguay que es la que usaba este ingeniero diste uruguayo que hizo hasta iglesias con unas bóvedas hermosas de este sistema que es ladrillo común armado con hierro este entre los dos ladrillos en este caso una varillita de alta resistencia pero delgada y se rellena con cemento y arena para bastante consistente eso lo hacen en el suelo esto nos costó cinco asambleas trabajar con la gente decirles es que los los albañiles se oponían porque querían hacer losa de concreto decimos no esto va a llevar una losita de protección arriba de esto pero esto le permite a las mujeres preparar sus techos ellas no algún día lo van a poder hacer si llevan clases de gimnasia un año y pueden subirse con un bote de cemento de 40 kilos en las espaldas pero y hacer algo de circo ahí como hacen los albañiles en una tablita para subirlo entonces pensando en las mujeres les dijimos les mostramos que eran resistentes que se podían hacer fácilmente etcétera y decían que no porque siempre iban las mujeres a las reuniones pero cuando había que tomar decisiones iban los hombres muchos de ellos albañiles y no querían algunos hasta llegaban medio borrachines y en la quinta asamblea que hicimos este compañero uruguayo Tito Acuño y yo las mujeres de entrada dijeron nosotras empezamos el domingo una decisión de las mujeres y todos los techos hicieron así y se hicieron en el piso en un trabajo que hasta los niños le entraban con mucho gusto se divertían mucho aquí hay una abuela con su nieto produciendo una de las de las después estas piezas después de regarlas y todo esto quedaban muy firmes y las subían los albañiles y arriba se colaba una losita de temperatura nada más muy sencilla con poco armado entonces y con esto se hicieron los volados se hicieron las escaleras con esa tecnología y ahí ven ustedes hubo que cambiar a la gente del lugar ir construyendo las casas y que la gente se cambiara de sus viviendas provisionales para poder construir y ya ven la ciudad llegando allá del otro lado aquí está la gente ya tomando decisiones hasta los niños claro que los que oficialmente toman las decisiones son los jefes de familia pero aquí la comunidad toda participaban y aquí ven la precariedad en que estaban viviendo y ya las casitas listas para ocuparse y hubo que decidir cómo se ocupaban para que fueran y ya se fue construyendo rápidamente para poder tener algo sólido en esa época estaban muy famosos los lotes y servicios que venían de la experiencia chilena que hubo en la época anterior Allende una experiencia de operación sitio que le llamaron que era financiarle terreno a la gente y ahí vino los lotes y servicios que por ejemplo el Banco Mundial aquí lo que hicimos fue viviendas sin servicios lo que era importante es tener algo sólido para que fuera muy difícil que entraran a tirar las casas y ya después los servicios se meterían después y se metieron después muy rápidamente la gente fue consolidando su casa aquí es la casa completa que es una casa de 108 metros ya tiene tres recámaras tiene estancia comedor tiene su cocina muy amplia tiene dos baños y este y y y ven ustedes como cada una la personalizó la mexicanizó todo pero este hay hay distintas maneras esta es otra este fue de un un club de golf que no tenía hijos pero tenía coche y es el único que le dejaron tener garage porque no estaba en el proyecto tener garage pero él luchó por tener garage porque dice no tengo hijos pero tengo coche después tuvo hijos pero ven la calidad que como en la como manejaron esta calidad esto se hizo después una segunda diez años después se hizo para los hijos se construye ya en vertical también vivienda progresiva pero en vertical esta fue otra experiencia que hizo otro compañero y estas son fotos más recientes de cómo están las casas ven ustedes el cariño que le ha puesto la gente y la seguridad de poder tener tanta maceta allá afuera sin que pase nada esta señora de esta casa además en una casa vacía porque hubo hubo gente que se fue porque quería cambiar la forma de propiedad este que es colectiva del suelo individualizada para podérsela vender a los desarrolladores hacer el gran negocio de la vida pues es una de las zonas más caras de la ciudad entonces en una casa vacía hizo un club para los viejos tiene un club y tiene su casa así muy bonita y ven ustedes que se mantiene hay armonía y hay diversidad que eso es ese es un reto muy bonito para los arquitectos porque ahorita o es el caos o es la monotonía entonces aquí pues el ritmo de la casa original te da ciertos ritmos que se mantienen pero cada uno la diversifica también aquí ven la diversidad de casas que han hecho los cuartos son amplios no son cuartitos como estos en que hay que echarse enclavados de la puerta para poder tener una cama matrimonial adentro que es lo que están haciendo muchas viviendas mercantiles aquí ven estas son fotos de las mujeres que son consideradas líderes importantes de este proceso dentro de este concepto de que de que no son ellas las que deciden lo que hay que hacer pero son las que empujan las cosas y fueron mujeres las que crecieron más en este proceso estas son gente fantástica que han crecido y ven los hijos ya universitarios este el cariño que le han puesto a su casa interna etc y esto es algo que es muy importante es la dignidad de vida que pueden obtener con estos procesos compartir las cosas y ahora con programas de mejoramiento de barrios lograban hacer su plaza su kiosco un centro para sus reuniones para sus asambleas muy grande para sus fiestas son muy fiesteros pues ahora tienen mucho que celebrar equipamientos tienen su tienda esa ya desapareció por la exposición en Walmart enfrente desapareció la tiendita su iglesia su placita sus juegos una cancha de fútbol profesional que tienen ahí este ahí están todos los equipamientos parte de los equipamientos que han logrado tener y tienen todavía en estos en esta zona de la izquierda que están medio coloreados espacio como para otras 100 vivientes el gobierno les canceló la cooperativa hace 20 años porque no llevaban bien sus papeles pero porque atrás de todo esto estaban intereses de sacarlos 20 gentes contra 200 se fueron y hace muy poco un juez decidió apoyar a las 20 gentes que son las que traicionaron lo que habían firmado para quitarle a la gente esos terrenos que tienen valios sus equipamientos para venderlos y poderle restituir a los que se fueron que pues lo sacaron de la cooperativa pero si les deben si hay necesidad de pagarles algo de lo que invirtieron en su casa y no lo han podido hacer este es un reconocimiento a las mujeres que les hicieron los hombres hacer una celebración que hacen todos los julios cuando crearon la cooperativa esto fue hace como 10 años y también ir formando a los niños al principio no incluían a los jóvenes y son los que les crearon los problemas ahora hay una formación de los niños y esto es como está actualmente atrás de estos edificios ven la cooperativa la parte que se ve blanquita es la cancha de fútbol están las casas atrás y ahora están construyendo dos edificios del otro lado se van a quedar rodeados de torres y han podido quedarse ahí 50 años gracias a una forma de propiedad que es muy interesante que viene de las cooperativas uruguayas que es el suelo sale del mercado es propiedad colectiva si tú divides la propiedad en la propiedad absoluta esa la tiene la cooperativa pero hay también el uso y el y el fruto de de que en una cooperativa el uso es prácticamente propiedad del que la vive la puede heredar a sus hijos y puede si se va a recuperar la inversión que puso no a valor de una avalúo comercial porque gran parte de lo que tiene es gracias al trabajo de los demás sino que pusiste te lo puedes llevar pero a valor actualizado no especulativo y entonces no se vale el fruto no se vale tener fruto entonces es una forma de propiedad muy interesante que le da valor al uso principalmente y que saca la tierra del mercado y eso les ha permitido defenderse de las presiones y no siguen ahí ahorita tiene un letrero que dice se prohíbe no vendemos este este esta cooperativa no se vende en fin siguen defendiéndose y siguen las presiones el otro lado pusieron estos edificios uno se llama los pantalones este que tiene el puentecito arriba y este nuevo que que es una locura yo creo que ya es ya está inspirado en las torres gemelas de Estados Unidos ya le pusieron campo de aterrizaje al avión que quiera atravesarlas porque esta cosa está rarísima los espacios que genera las estructuras son rarísimos y se cerraron a ver la cooperativa es lo más increíble el edificio otro no le gustaba que la gente tuviera pues la ropa tendida en las azoteas y que estuviera pues por la pobreza no estaba muy bien mantenida entonces lograron negociar con ellos porque querían comprarles todo ya no echarlos sino comprarles todo para construir incluso ahorita le están ofreciendo tres millones de pesos para que se vayan o sea comprarles la casa a tres millones de pesos para que se vayan y que tengan una buena vivienda en Iztopalapa entonces pero ellos viven en este lugar la mayor parte de ellos se quiere quedar y se siguen defendiendo y lograron negociar con el edificio y les pintó las casas y les puso tejitas entonces ya le llamaban el pueblito pero en fin se defienden y siguen defendiendo y aquí termina la cosa con estas tienen un pintor que pinta cosas su historia y todo esto y esta me hace muy simbólica en que en México la muerte es muy importante estamos a punto de celebrarla este fin de semana y es sus muertos los que lucharon con los niños abrazándose trabajando juntos todavía es este sentido de la historia de esto que decíamos de lo que no se ve entonces una maravilla bueno pues esto es lo que yo quería presentarles y este muy rápidamente algunas experiencias tanto urbanas como rurales y semi urbanas como la de Neuquén que está en las periferias urbanas pero es una es semi rural semi urbana entonces es ver que hay experiencias urbanas que hay experiencias rurales y que tenemos que seguir trabajando la integralidad del territorio y no dejar el territorio a las maniocultivos y a las a los macroproyectos y a la expulsión de los pobres campesinos sino que volvamos a a recuperar los ciclos de vida la naturaleza defenderla defender nuestra vida y defender la vida de los demás este es el concepto que está atrás de todo esto bueno pues ahí ahí termino para que de tiempo para alguna alguna cuestión pues más que agradecidos y sobre todo recuperando mucho de lo que perdemos cotidianamente que es la esperanza de que de que estos procesos son posibles y que y que tienen toda la el sentido y la como que la única salida realmente que queda ante este amenazado planeta y y territorio muchísimas gracias arquitecto de verdad conmovidos no sé no sé si aquí entre entre el grupo de de que acompañamos esta conferencia el grupo de ponentes y de organizadores quisieran hacer algún comentario alguna pregunta también voy a vamos a revisar el facebook a ver si también por ahí surge algún alguna inquietud ánimo muchachos viene a fortalecer y a a respaldar realmente las inquietudes que pues de algunas de las ponencias de con las que iniciamos el foro creo que estamos con mucha inquietud en este momento y ver que hay que hay salidas exacto ver que hay salidas y a pesar de que vamos en contra porque vamos navegando a contracorriente de lo que está establecido ahí están las cosas cuando la gente lucha cuando la gente enfrenta las cosas cuando la gente asume porque estamos muy acostumbrados a un país colonizado a pedir que nos tenemos derechos que nos den nuestra casita si te da una porquería ya 40 kilómetros exacto eso es lo que quieres o quieres construir tu vida y construir tu vida implica comprometerte también trabajar prepararte y prepararte bien no es cualquier cosa es prepararte entonces el papel del arquitecto es un papel más humilde más más de de intercambio de sus saberes con la gente pero la gente es la que tiene que tomar las decisiones la que tiene que llevar los procesos y eso Palo Alto para mí fue el ejemplo pues que nos llegó a concebirlo lo pudimos inspirado en esto pudimos crear FONAPO precisamente el Fondo Nacional de Habitaciones Populares para trabajar esta forma de producción para apoyarla y se pudieron hacer muchas cosas pudimos hacer mucho hasta que llegó el neoliberalismo y destruyó absolutamente todo pero no ha destruido la experiencia no ha destruido la esperanza no ha destruido que hay más gente que está defendiendo estas cosas ahorita ya tenemos una red latinoamericana de productores de producción social muy importante haciendo cosas muy importantes muchos de estos yo presenté el caso de Neuquén pero en este libro les digo de utopías hay 30 casos latinoamericanos que tocan a 60 mil familias o sea son casos muy importantes muchos de ellos entonces que hacen ver que hay otra manera de hacer las cosas y que hay mucha gente que ya lo está promoviendo y que está buscando y ahorita pues seguramente mañana Gustavo les platicará de algo que está haciendo junto con una compañía de Argentina que hicieron un curso de diseño participativo que es una de las metodologías que se usan para esto y hay varios sistemas de diseño participativo no solo uno y este las conoce muy bien y les puede platicar seguramente de cómo cómo han logrado este incluso un acuerdo con la UNAM para que la UNAM le dé este pues demuestra que estudiaron estudiando ese diplomado un diplomado de varios meses para diseño participativo no es una clase a ver cómo quieres tu casa es la participación que hicieron en la reconstrucción ahora llegaron a Oaxaca preguntaron a la gente cómo quieres tu casa la que vi en la telenovela de anoche no más que chiquita pero no tengo dinero pero no la gente ya hasta perdió qué es su origen sus sus tecnologías está esperando que le den una cosa moderna y cuando cuando puede hacer cosas maravillosas con los materiales locales ahorrarse energía ahorrar ahorrar recursos tener a la mano los materiales que pueden mantenerse y una buena asesoría para para fortalecer eso y para para desarrollar la idea de la misma gente y hacerlo juntos es un intercambio de saberes no es es algo que aprendí en una visita que hicimos con un compañero a Uruguay en el 69 y aquí fuimos al Medir que era el organismo que hacía vivienda rural en Uruguay y el director de ahí nos dice no cuando llegas a una comunidad te dicen ay qué bueno qué me vienes a dar esta esta cosa de la gente siempre esperando que le den algo no no tengo nada entonces que me vienes a quitar y cambiaba la sonrisa con la boca para abajo no este que me vienes a quitar no tengo ni a dar ni a quitar nada vengo a hacer yunta contigo y eso y eso me parece que es es el trabajo real del arquitecto hacer yunta con la gente y si tiene un trabajo que hacer pero no es la gloria del arquitecto ni mucho menos sino es es la satisfacción de haber trabajado algo conjuntamente y de comprometerte en algo que también está transformando tu propia vida no solamente vienes a ayudar al pobre porque esta actitud paternalista que hace tanto daño porque no no construye nada entonces creo que aquí hay una por eso creo que esta forma de producción en este momento es tiene una una un potencial transformador muy importante muy importante y esto mismo se está en en otros campos como los articulamos para defendernos de los tres cuatro que están controlando el mundo y plantear un mundo nuevo lo podemos hacer perfectamente pero necesitamos articularnos perder el miedo al otro perder el vanguardismo y los protagonismos y toda esta cosa que nos hace tanto las apropiaciones no yo soy el dueño de esta idea no me la tomen por favor las ideas surgen de de todos son todos somos dueños de lo que va surgiendo y justamente al confrontarlo con la gente aprendes mucho de ellos pero ellos también aprenden de ti y aprendes de tus compañeros y aprendes de los que están en otros campos ahorita yo estoy en relación con gente que está haciendo monedas alternativas gente que está defendiéndose de los planes hechos por consultores sin consultar nada con la gente o te consultan cuando ya tienen el plan para que legitimes lo que ya decidieron y eso en la Ciudad de México comunidades indígenas están luchando por eso estamos vinculados con esto haciendo un trabajo fantástico entonces creo que tenemos que tener no solo esperanzas esperanza no es esperar es empujar la esperanza empujarla Fabricio levantaste la mano vaya un entusiasmo gracias bueno pues maestro Enrique un gusto volver a escucharlo ver ese optimismo que no decae sino al contrario es un optimismo que empuja ¿no? y que empuja a las nuevas generaciones y eso es es valiosísimo ¿no? sobre todo porque nos damos cuenta que pues esta utopía es posible ¿no? yo lo comentaba en la ponencia la utopía es este esta visión positiva de la utopía ¿no? que cuando no lo hacemos se vuelve una distopía totalmente el comentario va en el sentido en este sentido creo que las luchas las luchas por el territorio son vigentes y son son muy pertinentes en todos los ámbitos solamente quiero comentar uno porque creo que si algo nos hace falta es generar la empatía la empatía con estos movimientos sociales estos movimientos para recuperar territorios el caso concreto de Unión Hidalgo Oaxaca no concibo que este grupo un colectivo que lucha está luchando desde hace un par de años por la invasión de su territorio por estas empresas transnacionales que en el afán de vendernos nuevamente espejitos nos dicen que la la energía eólica es el futuro pero es el futuro nuevamente de las transnacionales y en en la televisora de France 24 se trasladó un grupo de de mujeres itzmeñas de Unión Hidalgo a protestar justo en el corazón de donde de donde es la la agencia donde es la corporación que está invadiendo el Istmo de Tehuantepec con estas eh turbinas eólicas y ellas explicaban que no es posible que con artilugios legaloides que se hayan despojado de su tierra y que ni un kilowatt de energía tenga la comunidad para aprovechar la enorme energía que se produce esa es una una cosa que está ahí pero lo inimaginable es que ellas se hayan tenido que trasladar hasta Francia para participar con otros colectivos y hacer eco en el en el centro de donde se está dando esto que me llamó mucho la atención que ellas dijeron un colonialismo energético es decir nos están invadiendo a través de estos estas nuevas tecnologías ese es el comentario pero la pregunta puntual sería después de toda su experiencia que nos ha nos ha nos ha que piensa de estos recientes programas del infonavit del infonavit en donde en hidalgo se desarrolló se invirtió millones de pesos para un laboratorio de vivienda en la que se desarrollaron no sé si 20 prototipos de vivienda este dados en automático a estos arquitectos que tienen como principio que en sus portafolios hagan proyectos pro bono proyectos en favor de pero que no es su su fuente de trabajo y también proyectos del infonavit como un cuarto más que también busca el apoyar esta ampliación de pequeña escala pues en las viviendas de fraccionamientos gracias y felicidades maestro bueno mira yo creo que coincidimos mucho en esta cosa de las eólicas habría que aprender un poco de Alemania en Alemania las familias producen su propia electricidad con eólicas más chiquitas no estas gigantes que incluso las están matando a las aves y le quitan el despojan a la gente de sus territorios y todo Alemania ya produce una gran parte de su electricidad con sistemas naturales y va creciendo entonces es posible pero esta invasión es tremenda porque saca a la gente de sus territorios la despoja le dan cualquier cochinada si es que le dan algo o prefieren de una vez echarlos para afuera entonces yo creo que ahí ha faltado mucho una presencia más clara del Estado el Estado fue el que genera esas concesiones que están destruyendo yo les decía del caso de la Toseta como se han defendido las concesiones pues son concesiones hasta de fracking una cosa impresionante entonces ahora esta esta cosa de este tema que me decías perdón del laboratorio de vivienda en Hidalgo sí lo que están haciendo bueno yo sé que hay un grupo de gente que está trabajando ahí está dentro de la estructura de Infonavit con ganas de hacer algo interesante les cuesta mucho trabajo porque Infonavit tenía una una estructura muy muy rigurosa de normas demasiadas normas o sea sus áreas en las que están colgados estos programas que eran la dos y la tres que es en terreno propio y mejoramiento de vivienda pues casi no se desarrollaban por la cantidad de requisitos burocráticos que pedían entonces a Samuel Valenzuela que está al frente de esto pues le ha costado mucho trabajo pero pues se ha ido abriendo el espacio para hacer algo se está trabajando con quien ya tiene tierra se está trabajando y eso pues es muy limitado en producción social pues sería forma más individual ¿no? está individualizada no es colectiva no está organizada y es este es mejoramiento o construcción de cosas individuales y dispersas ¿no? entonces y de quien ya tiene tierra entonces hay puntos claves que es el acceso a la tierra que no están siendo atendidos pero se empieza por algo y si hay una voluntad y hay buena asesoría que están teniendo pero les cuesta trabajo francamente porque Infonavit siempre ha estado lleno de de requisitos y de de condicionantes ¿no? que que hace muy difícil armar las cosas pero están trabajando ¿no? y hay voluntad y hay gente que sabe de de qué es producción social que lo está haciendo ¿no? entonces pues vamos a ver qué logra pero creo que tenemos que trabajar la cosa más a fondo nosotros hemos hecho un estudio para la CONAVI precisamente para abrir más la conciencia de que hay que hacer otras cosas ¿no? y también a ellos les cuesta pero hay sobre todo la gente joven bueno ahí la directora también conoce el tema y está entusiasmada con hacerlo pero también las gentes jóvenes que están trabajando ahí están interesadas en el asunto ahorita por ejemplo en capacitación en capacitar a los distintos actores porque uno de los grandes obstáculos que vimos es que no se sabe qué es producción social entonces creen que producción social es autoconstrucción y darle dinero a la gente para que haga su casa solito eso es lo que conciben ¿no? eso es absolutamente no es eso puede incluir autoconstrucción si la gente decide autoconstruir pero no es el objetivo puedes hacerlo con constructores como fue el ejemplo que di de esta unidad en pisos en la Ciudad de México ¿no? ahí hay una constructora que se contrató pero el control lo llevó la gente lo importante es cómo controla las cosas ahora es mejor si la gente participa en algunas tareas porque organiza también a la comunidad etc ¿no? y a veces la gente lo quiere meter más para no endeudarse y logra cosas o sea son decisiones de la gente pero tiene que estar informada qué significa entrarle en crédito qué significa no entrarle cómo le va a hacer todo eso tiene que formarse la asesoría en producción social no es solo técnica es social la sociedad y la técnica acompañan el proceso y este y depende ¿no? muchas veces las mismas organizaciones ya tienen sus cuadros que lo pueden hacer pero hay otras que no hay otras que lo necesitan y también hay que tener como como en un modelo por ejemplo de cooperativas suecas que tienen como cooperativas matriz que generan cooperativas pero ellos dan los servicios técnicos financieros etc que se necesitan ¿no? tú puedes tenerlo o aquí en México hay grupos que lo pueden dar y puedes tener alianza con grupos que te manejan temas que tú no manejas porque tienes un equipo de arquitectos nada más pero en general nuestra experiencia pues todos nuestros equipos que hemos tenido son interdisciplinarios siempre y trata de que manejemos distintas cosas y según van apareciendo pues manejamos más una cosa u otra ¿no? no está cerrado cuál es la interdisciplina que logramos a veces un geógrafo a veces un abogado a veces un trabajador social a veces una socióloga pero bueno hay una formación que se les da para que puedan trabajar las cosas pero traen también métodos traen forma de ayudar verdaderamente en fin es algo que hay que discutir más a fondo pero creo que hay un hay un esfuerzo ahorita de poderlo hacer pero hay también una tendencia que va en contra porque no se quiere que haya organización social se quiere controlar todo pues no así no vamos a salir adelante se necesita más autonomía se necesita reconocer la diversidad y se necesita esta fuerza de la gente de hacer lo que realmente se organice para poder transformar las cosas eso es fundamental bien pues voy a elegir un par de preguntas de la del facebook y luego ya le doy la palabra a otro aquí a selenio voy a leer las dos juntas para a ver yo sé que esto nos puede demorar mucho tiempo pero no se queden a breve ya no hablo tanto al contrario hay muchas inquietudes dice cree que los que dentro de los centros de las ciudades se puede ejercer perdón esta dinámica para mejoramiento de ciudad y comunidad tomando como ejemplo estos proyectos de vivienda pero teniendo en cuenta que en este caso la comunidad tiene la oportunidad de crecer físicamente pues ya hay elementos preexistentes en los centros históricos no no pues digo tenemos experiencias que hicimos en en copedia importantes en tepito por ejemplo es de las primeras experiencias que hicimos hicimos primero un edificio para gente que estaba pues en una condición muy precaria la dueña del terreno era la más pobre porque tenía rentas congeladas y se pudo negociar con ella y hacer una experiencia de mejoramiento que hicimos en en copedia y de construcción de vivienda nueva para esas familias y este y para que también tuviera el alojamiento de la dueña que pudiera tener donde vivir ella y después ya se hizo una especie de cooperativa matriz y se hicieron varias experiencias en tepito de construcción incluso vivienda progresiva vertical con la gente de tepito la gente de tepito súper organizada se pudo trabajar bastante bien pero también después eso se vino abajo cuando vino los sismos y todo esto y ha entrado otra manera a hacer las cosas y algo se estuvo se pudo hacer tal vez Gustavo recuerde más porque él estaba el director en esa copia cuando trabajamos estas cosas pero sí se hicieron cosas muy interesantes y luego se hizo una cooperativa en la colonia Guerrero con Infonavit eso fue muy interesante porque es la primera vez en que Infonavit le entró una cosa colectiva y tal vez la primera experiencia que tiene de cofinanciamiento porque Infonavit pagó la construcción completa del edificio a esta cooperativa y después pues había gente que si era Infonavit pero había gente de Foviste había gente que podía pagar a Fobi que no tenía ni Infonavit ni Foviste y había gente que que tenía un poco de dinerito ahorrado entonces esos fueron liberándose pero Infonavit pagó todo y después liberó los créditos fue una experiencia muy interesante que quisimos repetir se hizo una repetición nada más pero después ya no quisieron hacer eso y desde entonces no lo habían hecho hasta ahora que hay estos intentos que mencionaba Fabricio estos intentos de hacer algo en producción social pero se acabó totalmente y fue una experiencia muy bonita realmente es un edificio muy interesante que vino gente de varias cooperativas un compañero metió los sistemas aquí de Habra unidades separables que Infonavit no quiso que hubiera unidades separables pero lo que sí se logró es que todos los departamentos son distintos y se pueden tal vez intercambiar pero no como quisiéramos que se podía haber hecho no le entendieron eso pero en fin es una experiencia bonita que está en la colonia Guerrero que sí es un trabajo social muy importante con las comunidades después la UNAM entró para hacer un proyecto de mejoramiento barrial con ellos entonces se trabajó mucho en estos barrios centrales o sea sí se puede se puede perfecto hay tradición también organizativa y hay muchas mañas también se lo saben de todas todas bien hago otra de las preguntas del Facebook dice cómo cambiar el paradigma en nuestra profesión qué procesos formativos nos pudieras ayudar a redefinir cuando tenemos años de caminar hacia el individualismo y consumismo bueno yo creo que hay experiencias en las universidades yo espero que tal vez no sé Gustavo si tú te sientes como como que vas a hablar de eso mañana no imagino no se oye pero está un silencio Gustavo un poco de eso un poco también también de las experiencias muy brevemente de complementar de Palo Alto que hicimos la dijimos varias veces hicimos varias secciones y hicimos una parte para los hijos de los 20 años después y fue muy interesante porque además es la primera vez que se hace en México departamentos progresivos también con el mismo caso de Jorge Andrade que estábamos juntos ahí todos en esa cuestión que fue muy interesante y también el caso de las cosas que hicimos en Tepito con la cooperativa Sub y con todas ellas de alguna forma quiero decir que por ejemplo tenemos cosas que fueron conflictivas yo por ejemplo nunca he sido muy de las cosas de los arquitectos de las tecnologías de vanguardia por ejemplo el sistema que trajo de las de las de las cerámicas a la segunda cooperativa que se la pusimos a la segunda a la primera asamblea que hicimos nos la quitaron y dijeron no vamos con las losas no nunca nunca les gustó mucho no la el sistema de la cerámica armada y eso en todas las experiencias que tratamos de ir adelante con la tecnología tuvimos que regresar a la famosa cosa que decimos la mejor tecnología es la que está a la vuelta de la esquina bueno yo creo que esta parte de la enseñanza es muy importante porque creo que lo que ha faltado es este estímulo a la vinculación digo que es una de las tres características de la universidad y está absolutamente desestimulada flojera de los profesores ir al campo pero pero también falta de incentivos no te dan puntos los que están acumulando puntos para tener un mejor ingreso para tener una mejor posición pues no les interesa absolutamente nada porque no 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 acumulan necesitas un cambio de mentalidad y hay cambios de mentalidad eso es lo que es importante hay en varias universidades que hay gente que piensa de otra manera que está trabajando enseñando de otra manera y llevando a los alumnos al campo aunque no le paguen aunque no suban sus bonos etcétera yo creo que es más bien un cambio de actitud pero yo creo que las universidades también tienen que cambiar esa actitud este cuestionamiento que hacía López Obrador a la UNAM me parece que es un poco como que pone siempre las cosas muy parejas y molesta mucho a muchos pero creo que tiene algo de verdad en el sentido de que hay pues se metió mucho esta cosa de otra vez del prestigio del arquitecto y de de hacer cosas locas que no tienen nada que ver con la realidad de no ir al campo no vincularse con las realidades etcétera entonces yo creo que sin una universidad pública tiene que hacer eso y tiene que vincularse y creo que la vinculación es la mejor o sea la mejor manera de hacerlo es ir al campo conocer a la gente dialogar con ella yo creo que es donde más se aprende donde los además muy bonito para los estudiantes ya viste la alegría de los argentinos ahí felices 400 kilómetros no sé cuánto de dónde viven no estaban en su casa sino estaban en el campo viviendo precariamente pero felices de la vida pues están aprendiendo de otra manera yo creo que ese ese sentimiento de estar con la gente de dialogar incluso yo recuerdo cuando hacía yo arquitectura este antes de entrar a estas cosas sociales que hice una casa para un primo y me divertí mucho con él y con su esposa discutiendo su casa la pasamos muy bien nos quisimos mucho es bellísimo y hay gente que formamos por ejemplo en la UAMS Oximilco con Jorge Andrade estuve en una de las cátedras que estuve ahí estuve dos años y trabajamos con un grupo de muchachos y trabajamos producción social él los llevaba al campo y yo les daba la parte conceptual y no sé qué y después este al finalizar un año de estar con nosotros que ahí son por trimestres nos dicen queremos seguir con ustedes el año que entra pero ya habían acabado la carrera la universidad los quiere echar ya necesita el lugar además ahí se reciben medio automáticamente casi entonces nos metimos al programa de mejoramiento de vivienda que habíamos diseñado con el instituto de vivienda a que aprendieran a construir con los arquitectos que sabían construir pero no sabían trabajar con la gente y estos muchachos sí sabían trabajar con la gente entonces en un intercambio de saberes el otro día cuando empezó este gobierno me invitaron al instituto de vivienda y yo les platicaba esta experiencia a los nuevos funcionarios que estaban ahí y al terminar las presentaciones y lo que hicimos aparecen unas gentes y dicen nosotros somos esos ay que maravilla nosotros somos esos que nos formamos con ustedes pero ya no los conocí están muy gorditos yo creo que porque la gente les sabe comer siempre los invita a comer es el riesgo de la vinculación te respetan y te dan de comer en todos lados entonces casi de gorditos ya no los conocía pero siguen trabajando ahí uno de ellos ya tiene doctorado y lo hizo sobre esa experiencia y ahora están haciendo una están diseñando una carrera de producción social Roberto y Jorge Andrade están trabajándolo pero es interdisciplinaria con la gente social están trabajando con varias gentes de otras carreras es muy interesante y en fin hay experiencias de ese tipo hay experiencias en en Tamaulipas en Colima en en Chiapas es una experiencia muy muy interesante que está está trabajando también entonces creo que pues creo que estos foros los organizan ellos este precisamente estas universidades que están interesadas con eso así que pues yo los sigo felicitando y me da gusto que no estamos solos hay cada vez más gente interesada y creo que ahora hay muchas muchos muchachos que que no quieren regresar a lo mismo entonces quieren transformar y pues tenemos que acompañarlos por supuesto canalizar esa energía y esa voluntad esa voluntad bueno pues ya para cerrar y para no abusar de su tiempo y del y del de Gustavo también y de todos Selene si gustas hacer tu intervención bien breve bien breve tres cositas que me parece que son bien importantes una porque además aparecen ahora como proyectos incluso bandera que a mí me preocupan muchísimo el tema por ejemplo de los megaproyectos que ya se señalaron y dos en particular que me parece que ahorita generan muchísimo debate por las consecuencias que pueden tener y porque ya se han visto las consecuencias previas uno el Tren Maya y dos todo este proyecto transísmico que va a modificar de una manera brutal los territorios en estos procesos de desbloqueo que ya se se hablaban y además como estos mapas que se pueden hacer que son estratégicos económicos y que bueno pues nada tienen que ver justamente con los territorios lo segundo es pues que necesitamos muchísima humildad para reaprender cosas para reaprender procesos para mirar de manera diferente también la disciplina porque pues muchas cosas incluso no quedan en manos de la disciplina o sea están fuera y a veces queremos que sea la disciplina la que esté allí entonces mucha humildad para aprender de los procesos organizativos que sin duda son los que han puesto pues las agendas ¿no? a las propias escuelas a la propia política pública y pues si la gente no se organizara pues no hubieran incluso ni visiones diferentes sobre la arquitectura yo creo y lo tercero que le quería preguntar era esto que ya señalaba que a mí se me hace muy interesante el nuevo planteamiento del plan nacional de vivienda pero muy complicado en el momento de la de operarlo ¿no? o sea ¿cómo operarlo cuando venimos venimos de una tradición bien diferente sobre lo que significa ser incluso vivienda social? o sea ha habido montones de esfuerzos y creo que México tiene muchísimo de donde pues muchas experiencias históricas que ver que recuperar ¿no? de todo este trabajo que ustedes han hecho y que para nosotros ahora es bien importante porque justo nos da mucha esperanza de las cosas que cuando pareciera que no hay camino pues se abren un montón ¿no? de caminos bien diferentes diversos y pues que habría que pues recuperar justo esa esa historia que tenemos en México de producción social no muy buenos comentarios este yo creo que sin los estos macro proyectos es es la la forma más destructiva de de construir cosas porque rompen con con muchas muchos procesos con la forma de vida la gente despojan la gente la expulsan en fin es algo que que es muy grave y estos que dices tú que son territoriales pues el problema es que que hay una división hay gente que lo acepta hay gente que no lo acepta y entonces no hay una claridad ¿no? este para defenderse de ellos ¿no? entonces más bien lo que habría que hacer es cómo cómo trabajarlos para que la gente pueda participar profundamente y orientar que esas cosas no destruyan sus formas de vida ¿no? y yo creo que una de las cosas que que está faltando precisamente tiene que ver con otra de tus preguntas es es cómo cómo trabajamos esto ¿no? cómo cómo la incidencia que tenemos que tener en la política pública la la gente no es escuchada o sea este la planeación es de expertos ¿no? y y ahora ya ni siquiera es de los expertos que trabajan en las oficinas sino que se contratan expertos externos que tienen todo sistematizado lo único que cambian son cositas y te entregan un proyecto eso sí muy bonito de muchas páginas ¿no? tú crees que es muy importante y nadie lo hace ni ya nadie conmueve porque no tienen nada que ver con las realidades concretas que están tratando tenemos que hacer una planeación más puntual más de escala con la gente trabajar con la gente de cada lugar en procesos participativos profundos donde la gente pueda expresar sus inquietudes sus formas de vida sus posibilidades para qué les puede servir y para qué les puede qué les está amenazando para que se hagan o no se hagan o se hagan de otra manera ¿no? y eso no se hace los políticos siempre están con los tiempos cortos tenemos una visión de corto plazo es absolutamente cortoplacista y lineal además o sea como es lineal pues ¿qué puedo ganar en este para que cuando ya termine yo haya ganado dinero prestigio no sé qué y no tenemos que trabajar como es la vida con ciclos ciclos que van dando vuelta que nos permiten ir avanzando pero esto lo lo conoce muy bien la gente pero no lo conocen los políticos tenemos que hacer un cambio muy radical de cómo trabajar la la planeación de cómo trabajar la asesoría con la gente que sea una asesoría comprometida precisamente porque entiendas que hay que cada comunidad tiene sus expresiones y eso además da riqueza el librito este que les digo de Utopías en Construcción no hay un caso que se parezca al otro ni en su origen ni en sus características físicas ni en nada no se parecen no hay uno igual al otro mientras que entonces un libro de las viviendas que se produjeron en el mercado y puede ser un libro muy gordo este va a ser aburridísimo son todos iguales entonces creo que ahí tenemos que ser muy cuidados y algo decías al final que me parecía importante tu último punto cuál era selene ya está yo lo perdí no lo de la la humildad y la la humildad y precisamente la manera de trabajar esto es con mucha humildad de este intercambio de saberes de que la gente es la que sabe pero no a veces no sabe expresarse o no no sabe expresar las cosas cómo utilizas metodologías que permitan y hay metodologías que lo facilitan por ejemplo las de Pablo Freire hay un libro de Guillermo Marcioni que es un argentino un compañero argentino que ha hecho un libro que que dice cómo trabajar con la metodología Pablo Freire en proyectos de producción social o sea para que que la gente pueda producir sus 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 ideas que que se recojan pero no no son ideas son son procesos de descubrimiento y o sea tú descubres qué cosa no porque te dijeron que así es o sea estas clases así sirven para decirle de qué se trata la producción social no es igual a la otra y en qué se diferencia y hasta ahí pero ya algo de eso hay que hacerlo con los funcionarios públicos con los que van al campo con los asesores que no saben pero eso no no es suficiente y el trabajo con la gente requiere un trabajo más profundo de más tiempo ahí por ejemplo una de las cosas que confrontamos mucho son los tiempos para por ejemplo con la Secretaría de Hacienda la construcción de vivienda es factor de desarrollo económico y no le importa más que se construya más vivienda y entonces lo hace está favoreciendo los grandes desarrollos inmobiliarios porque construyen muchos casos rápidamente y generas economía generas empleo generas activación de ramas industriales y no sé y la presencia de la gente se ve como micro micro social va a vivir mejor cuál vivir mejor si lo mandaste a 40 kilómetros muy relativo y ya tiene casa pues sí tiene casa pero la debe por 20 años este qué hiciste para aliviar eso o sea tenemos que trabajar lo macro lo micro juntos y trabajarlo con la gente y necesitamos más tiempo Hacienda por ejemplo a los desarrolladores les presta dinero cuando ya van a construir porque ya invirtieron en comprar la tierra ya invirtieron en hacer los proyectos en negociar los créditos y todo lo que necesitan y cuando llegan a pedir el crédito para construir pues nada más es para construir pero en producción social tienes que llegar los recursos y los apoyos desde comprar la tierra la gente no tiene dinero para comprar la tierra para pagar la asesoría para hacer sus trámites sus cosas tener un poco de apoyo económico eso lo hicimos en Fonapo en Fonapo les dividíamos en dos etapas la primera etapa era eso la compra de tierra y les financiamos la tierra y eso lo negociamos incluso con el Banco Mundial a mí me tocó negociarlo y me lo aceptaron o sea no es tan difícil ¿por qué no lo hacemos? y ahora la producción social te dan el dinero cuando empiezan las lluvias y quieren que termines en tres meses las casas eso lo puede hacer una constructora pero todo el proceso social que está atrás de la producción social no se puede hacer entonces lo que están haciendo es que la gente busque el dinero por otro lado con fundaciones o con lo que se puede y ahora resulta que hasta las fundaciones le están cortando el dinero entonces dices bueno ¿qué podemos hacer? pues tenemos que cambiar todo esto y hacer conciencia hacia el gobierno y hacer conciencia hacia la gente y hacia nosotros mismos de que hay otra manera de hacer las cosas y que necesitamos más tiempo el tiempo es importante no incrementa los costos las experiencias que tenemos es que puedes hacer más porque no hay gastos indirectos salarios ganancias costos de venta alquilar el león que ponen ahí para atraer la venta de las casas o al perico al parlanchín o al que quieran poner ahí todo eso cuesta y todo eso te lo ahorras cuando la gente participa y controla sus procesos y también puede organizarse para comprar más barato y producir sus propios materiales y fortalecer su economía también eso lo puedes hacer pero todo eso necesita conciencia necesita apoyos para poder se llevar a cabo pero necesitamos cambiar nuestra actitud es lo que es fundamental todos tenemos que cambiar nuestra actitud si queremos un cambio no es no es nomás de que ese es el cambio sino que me afecta de que puedo hacer yo para una transformación y que podemos hacer juntos para una transformación y yo creo que ese es el gran reto de los jóvenes el que el que vayan viendo que no es no es cosa así de que ya cambié y iba a ser tan fácil no es tan fácil pero pero es muy satisfactorio es profundamente satisfactorio personalmente es o sea del trabajo de un arquitecto sembrando prototipos en un terreno que compró un desarrollador y es el trabajo del arquitecto que aburrido a trabajar con la gente y ver cuáles son sus necesidades tener un diálogo conocer su familia conocer sus lugares entablar una relación humana es profundamente rico eso se los podemos decir y por eso nos ven aquí medio viejos todavía en esta cosa medio viejos porque todavía pensamos que podemos seguirle un buen rato pues por supuesto que hay mucho más que compartir y sobre todo de inspirar a estas nuevas generaciones porque siempre pues la realidad se ha visto compleja y pues pero no tal vez no con la gravedad de supervivencia que estamos teniendo en este momento y también de estas desigualdades cada vez más distantes sociales y que pues son realmente muy 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 preocupantes porque pues ya la cantidad de población que está involucrada en eso es cada vez mayor entonces pues han sido perdón la cantidad de población que está involucrada en eso no entendí no se metió un un sonido ok bueno pues sabemos que podríamos seguir compartiendo y aprendiendo de de la enorme pues experiencia pero sobre todo el enorme compromiso con 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 los seres humanos y con la con el oficio y con la calidad en la en la vida entonces pues nos quedamos de verdad con miles de inquietudes y de y de tareas para seguirnos compartiendo y experimentando y experimentando y atreviendo a romper estos modelos que ciertamente no llevan a ningún lado muchísimas gracias de verdad el doctor Enrique que 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 ha sido tan generoso con con todos los comentarios la exposición los ejemplos y pues le invitamos a que que mañana con la conferencia de también de Gustavo Romero que han sido buen equipo pues también nos pudiera acompañar sí voy a ver si si podemos porque ando aquí este interrumpiendo a a los nietos este este y a a ver como si si no nos vamos a México mañana si no nos vamos aquí me quedo y y y voy cuando es un ratito para escucharlos ¿no? con mucho gusto de veras con mucho gusto porque creo que lo que están haciendo es muy importante porque yo veo que los millennials se la creyeron de que iban a ser triunfadores y todo eso era el individualismo y el dinero pero yo digo que hay los transmilenios los que nacieron en este siglo que ya no se la creen y que hay gente muy joven con otra esperanza con otra fuerza con otra ganas de hacer las cosas pero también hay veteranos del siglo pasado que seguimos creyendo en estas cosas y con mucho entusiasmo metiéndole ganas y también esa yo digo que esa relación de los viejos con los jóvenes es muy buena porque los viejos ya llegamos a un poquito de sabiduría y los jóvenes tienen la energía ¿no? entonces esa combinación es tremendamente transformadora ¿no? porque no estamos en medio que unos ya pasamos y otros todavía no llegan de tener que defender el trabajo que te están corriendo que tienes que mantener a la familia que no se quemó y preocupaciones de ese tipo entonces es muy 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 transformador muy fuerte esta relación entre los jóvenes los viejos y me da mucho gusto por eso estar aquí con ustedes ¿no? porque el que nos llamen quiere decir que de algo sirve y lo hacemos con mucho gusto con mucho entusiasmo porque son los jóvenes los que van a a tener que seguirle ¿no? los que tomen la estafeta con fuerza y con más claridad que la que nosotros tuvimos con más posibilidades de concretar porque ya somos mucho más gente somos muchos ya los que estamos pensando de otra manera ¿no? pero también son muchos los que no quieren que sigamos pensando entonces sigue la incertidumbre pero no nos quedemos en la incertidumbre sino tomemos las cosas en nuestras manos es lo que es importante y como inició usted de caminante no hay camino pues se hace camino andando ¿verdad? exactamente al andar al andar y junto con los demás y juntos exacto yo creo ya para terminar que hay que poner al centro lo que nos ayudará mucho es poner al centro la vida la preservación de la vida después la comunidad el conjunto de nosotros como colaborando ayudándonos siendo comunalidad la comunalidad que es esta este compartir esta esta reciprocidad esta esta manera de actuar colaborativa y por último la persona con todos sus derechos pero subordinada a esos otros dos principios la preservación de la vida y la construcción de comunidad y eso relativiza la propiedad privada individual el individualismo relativiza todo o sea si logramos poner eso así es una transformación muy profunda y es muy sencillo imaginarlo no es tan sencillo hacer pero creo que si nosotros lo hacemos si le damos ese valor luchamos por la vida y entendemos cómo preservarla incluso preservar nuestra especie porque nos la puede cobrar y nos la está cobrando como se la cobró los dinosaurios hace 70 millones de años se comieron los árboles van para afuera nosotros estamos acabando con muchas vidas pues van para afuera este la vida es muy fuerte va a seguir adelante pero quién sabe si sigamos nosotros entonces creo que ahí hay algo muy importante y otro pues es esto la comunidad la organización social no es solamente quitémonos que lo fundamental es el darwinismo la prevalencia es más fuerte pues sí existe eso pero también existe la otra parte y es mucho más importante y más significativa todo en la vida es colaboración nosotros vivimos gracias a la cantidad de bacterias que nos permiten nos ayudan a vivir a convivir almacenar unos animales ayudan a nosotros a mí me sorprende mucho por ejemplo en el polo norte como cuando hay demasiados animales y una especie ellos solitos van y se suicidan y se meten al mar es increíble pero lo hacen es este que hay ahí que hay una conciencia vaga pero hay una conciencia de que tienes que 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 trabajar en colaboración por la vida de los otros por la la comunidad por construir comunidad eso es fundamental la soledad y la la solitud no sirve para nada esta vanidad de este yo soy el bueno y es el triunfador y todos estos rollos no te llevan más que a la tristeza entonces yo creo que lo que tenemos que construir es la alegría de la vida y esa esa viene de eso entonces si subordinamos lo que somos a eso cambia todo cambia hasta las formas de propiedad ya no queremos tener propiedad solito sino compartirla como la comparten muchas de las experiencias que les muestro hay propiedad colectiva hay compartir los lugares hay compartir la vida se enriquece la vida profundamente bueno pues yo con esto termino y muchas gracias este felicidades por su iniciativa y este pues ahí nos voy a tratar de estar con Gustavo un ratito mañana a ver cómo cómo le hacemos pues en nombre del foro de historia y crítica y de la SARC le damos las inmensas gracias por por estar con nosotros y por ser tan generoso en compartir tantos mensajes tantos ejemplos y e ideas sobre todo que nos llenan de esperanza muchas gracias gracias bueno pues gracias a todos también buenas noches buenas noches gracias a los ponentes de esta tarde y a los moderadores y a todo el equipo de producción mañana